Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 828-2951, ask for Ms. Isabel. Cacunda Car Detailing, donde limpian y cuidan al detalle su auto, bote o RV. Utilizan los mejores productos en el mercado y para su conveniencia van a su casa o lugar de trabajo y lo mejor de todo ofrecen precios cómodos. Si viven en el área central de la Florida, vayan a cacunda.weebly.com o envíen un mensaje al Buda por inbox. Cacunda Car Detailing, the finest auto and bote detailing in all central Florida. They use the best quality products in the market, and their staff are self-sufficient and professionally trained. And for your convenience, they come to your home or place of business. And the best part of all, the prices are affordable. If interested, contact Cacunda, tu toma Buda PR's inbox. Cova Marine, where you can find all your items for your next fishing or diving expedition. They also sell parts for your marine engine. And if you need your diving tank filled, Cova Marine can do that too. Cova Marine is located at Esperanza Street in Arroyo, Puerto Rico. And their phone number is 939-219-8894. And tell them that Toma Buda PR sent you. La Diosa del Mar, located a Cangrejo Beach of Arroyo, Puerto Rico, with the best fresh seafood and the best quality of meat. From the sea to your plate, where the quality cannot be negotiated. Phone number 939-777-1385. Go check them out and tell them that Toma Buda PR sent you. La Diosa del Mar, located a Cangrejo Beach of Arroyo, Puerto Rico, with the best fresh seafood and the best quality of meat. From the sea to your plate, where the quality cannot be negotiated. Phone number 939-777-1385. Go check them out and tell them that Toma Buda PR sent you. Mickey's Restaurant. Vayan y disfruten de sus mariscos frescos pescados por su propio dueño. Y además de mariscos, vayan y disfruten de sus mejores carnes. Ah, no se olviden de los mofongos rellenos de mariscos. Y tienen que probar su famosa langosta a lo Mickey, rellena de mariscos. Mickey's Restaurant está localizado en el malecón de Nahuabo, Puerto Rico. Abren los siete días a la semana. Para actividades, llamen al 787-874-0046. Te prometo que es una ola de sabor. Mickey's Restaurant, where they sell the best seafood plates. And they are fished by its owner. Besides seafood, come enjoy their meats. And don't forget to try their mofongos filled with seafood. Oh, by the way, you have to try their famous Mickey lobster filled with seafood. Mickey's Restaurant is located at Nahuabo, Puerto Rico's Riverfront. For activities, call 787-874-0046. I promise you, it's a sea of flavor. Transformers Sailing Repair. Si necesitas reparar o hacer un velero nuevo, te tenemos a la persona indicada. Y con un profesionalismo impecable y con precios cómodos. Transformers Sailing Repair está localizado en Nahuabo, Puerto Rico. Para más información, envíale un mensaje al Buda a través de su inbox. Transformers Sailing Repair. If you need to repair or build a sailboat, we have the perfect person for the job. With an impecable professionalism and prices that are affordable, Transformers Sailing Repair is located in Nahuabo, Puerto Rico. For more information, send Tomahuda PR a message through his inbox. Si necesitas un grupo de secuencia para tu boda, quinceañero, cumpleaños, aniversario o para cualquier tipo de ocasión, te tenemos a sangre nueva. Te pondrán a bailar hasta que salga el sol. Para contrataciones, llama al 787-941-1515 con el señor Ángel Hernández o al 939-777-1385 con el señor Luis Valentín. If you're looking for a good Latin band for the next wedding, birthday, sweet 16, or any type of event, we have the best band for you, Sangre Nueva, New Blood. They will have you dancing until the sun comes out. For booking call, 787-941-1515 with Mr. Ángel Hernández or 939-777-1385 with señor Luis Valentín. Tomahuda PR quisiera darle las gracias a Banda Duro Swing por el intro de Budica Kunda Live. Si quieres saber más de ellos, vayan a su página de Facebook, Duro Duro Swing. Y para contrataciones, llamen al 203-685-4176 con el señor Fernando Torres. Tomahuda PR would like to thank Duro Swing Band for the intro of Budica Kunda Live. If you'd like to know more about them, go to their Facebook page, Duro Duro Swing, for bookings, call 203-685-4176 with Mr. Fernando Torres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso es así, mi gente. Ya tú sabes cómo es esto. Bueno, mi gente, ya tú sabes, llegó, mira... La escuelita del Buda Herencia está por ahí. Saludos, mi gente. Pero papito, y acuérdate Porque llegó papá Tranquilo, es quieto Tú sabes cómo es esto Ay papá, como dice todo Bueno mi gente Saludos a todos los que están conectando Saludos a todos ustedes A Víctor Cosme Está por ahí Pedro Reyes Está Papote Trinidad Héctor Ledé Víctor Rivera El Vale Está por ahí también Arnaldo Galarza Verá mi hermano Último día papá Te lo completé Que sí papito Completé el récord Bueno hasta ahora Hasta ahora Hemos completado el récord Este Que sí Ya no hay Este Excusa No puedo largarlo ¿Verdad? Porque tengo que dedicarle tiempo también a la familia Y todo esto Créanme que no ha sido fácil Y de verdad Me gustaría Pero De verdad que no se puede Bueno Aquí vale Dice Buenas noches a mi gente Buda y Cacunda Estamos duros Sin ir al gym Y ya tú sabes Cómo es Déjame hacerlo por último Luis Valentín Sánchez Ay adiantro Por favor No diga eso Demasiado Presta Demasiado Presta Bendito No lo diga Bueno mi gente Para el que no sepa Para que vea que Buda también está Al otro lado del charco No solamente en Puerto Rico Que sí Vamos a escuchar esto un momentito Que Lo quiero poner el día de hoy ¿Verdad? Esto es un corto Este Un audio Que Tuvimos hoy En un chat En vivo Vamos a escuchar esto ahí De hecho Tomás Buda Tiene una página Para todo aquel Que nos esté viendo ahora De vela Tradicional Y es un espectáculo Estados Unidos Tengo un podcast El cual He entrevistado A algunos De vela latina canaria Efectivamente Es lo que estaba explicando Ahora aquí Aquí estamos encerrados Muy bien Tomás Pues si le haces caso Al del pelo ese Raro Se van para el otro barrio Así que Cuídense Cuídense Todos ustedes Pero mi gente Ya vemos Que estamos Todos Estamos por allá En las canarias También Estamos pegados Por allá Que si Ya tu sabes Como dice mi pana Toño Oye Tranquilo Tranquilo Ya tu sabes Como es esto Papá Bueno Oye Buda Baja esa música Por favor Ay Dios mío Búscate el número de teléfono Por ahí Para que me asesoren Por favor No quiero Mira Mira El truco El truco El truco El truco Mira Oye Cacunda Cacunda se me ha perdido Cacunda Cacunda no sé dónde está Llevo El de ayer Que nos habló Con Cacunda Y el Sabiel Ahorita me envió su número ¿Verdad? Estoy tratando de comunicarme Con él y todavía Por eso digo que todavía No sé Aquí hay unos comentarios Que dice Pedro Reyes Dice Saludos Toma Buda PR Dice Cuando compartan Por favor No hagan watch parties Porque no vemos los comentarios Gracias a la gran familia Que son ustedes De Toma Buda PR Por el apoyo Por estos 14 días Ustedes son los mejores Papote Trin Saludos Buenas noches a todos Víctor E.Rivera Está por ahí El Vale Está por ahí Arnaldo Garalsa dice Saludos Saludos Luis Valentín Sánchez Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Sorry Buenas noches Mi gente Budi Cacunda Estamos duros Sin ir al gym Víctor E.Rivera Saludos Budi Familia De la Vela N17 M17 Y T17 Hoy estoy aquí Por ahí está Wipola Está Carlos J.Trocy Por ahí Papote Trinidad Ese intro de Toño El Cuco Me gusta El Vale dice Te quité la fuerza Yo te mando fuego Te quité las mañas Para que No inventes No es Nos estamos pegados Le gustamos a la gente Ya tú ves Mi hermano Acaba Únete No te pongas fresa Y Edgar López Está por ahí Saludos a todos ellos Ahí está Vale Bloqueado Va Bloqueado Vale está tirando muy duro Hoy Se ve que es el último día Se ve Y tengan cuidado Mi gente Tengan cuidado Oye Buda Quiero darle las gracias A A Papote Y a veleros nativos típicos De Puerto Rico Por permitirnos Transmitir en su página Y por la idea De leer los comentarios De De tus De los seguidores De Toma Buda PR Y de Budica Kundalife Gracias Papote Se te quiere de gratis Si si Y oye mira Ya si Si se dieron cuenta Estoy aquí en veleros nativos típicos Si pueden compartir esto Para que las otras personas Que estaban Antes Desde mi página Que se estaban conectando Bastantes personas Este A lo mejor no saben nada Fue que se me dio Hoy No sé cómo Pero Pude entrar Pude entrar Y es por eso que estoy aquí Desde veleros nativos típicos Y gracias Por darme la 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 oportunidad La oportunidad ¿Verdad? Porque desde un principio Era aquí En esta página De veleros nativos típicos Pero Pero Pasaron algunas cosas Que no No entendí El por qué No me dejaban entrar Porque Facebook Hizo unos updates So ahora todo cambioso Hay que leer Todo de nuevo Eso O si no fue Papote Que ¡Bloqueado! Papote que te bloqueó Sí Tuvo que ver Sí Para que se hizo El loco Y lo agreglo Cacunda Ready Oye Cacunda Vi que te conectas Ya está con este tajito Por ahí Que sí Vamos allá Mira aquí Dice Papote Trinidad Te equivocaste Vale Es yo Te apago Te apago el fuego El vale El vale dice Jamás Papote Trinidad Y se cambiaste La canción Ay Madre Dios mío Oye Están 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 Este Oye vale Mira lo que te tengo Por aquí Escucha 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 Está ready No sé Yo sé que está conectado Por ahí Ready Cacunda Cacunda debe estar ready Es que Estoy tratando de conseguir Sabiel Que parece que se me Se me ha ido corriendo No sé Que es lo que está pasando Pero Antes de empezar con esto Quiero decirle Gracias Gracias A Al señor Gilbert Por el día de ayer ¿Verdad? A Señor Gilbert Creo que Gilbert Hernández ¿Verdad? Este Que se llama Él De verdad A mí se olvidó Este el apellido De él De verdad Ay vale Te tengo miedo Vale ¿Qué pasó? Vale dice Tengo una exclusiva Ay vale Ay señor Vale el hijo Problemático De nosotros Se digan Muchos nombres Que denuncien A esos charlatanes Para que la gente En este país Sepa A donde es que Está la vergüenza Diabolo Acuérdate Que Toma Buda Este Hasta Ok Acuérdense Que Toma Buda PR No es responsable Leeré las reglas Aquí por favor Ok Aquí dice Las opiniones Vertidas En este programa Son exclusiva Responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Toma Buda PR O de Budi Cacunda Ahí está Que si Vamos Al Mambo Vamos a ver Si Cacunda Está por ahí Vamos a ver El Cacunda Es otro Que me ha corrido Hoy No No Cacunda Cacunda Estó trabajando Oye Que Es Que Es La que Está Pasando Aquí El Cacunda Hoy Cacunda Tiene Energía Hoy Tiene Energía Nunca 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 Dejo De Pensar En Todo Todo Lo Que Hacen Por Nosotros Y Nosotros Por Ellos Oye Estaba Comentando Aquí Del Programazo De Ayer El señor Gilbert González Gilbert González González Y vine Yo dije Hernández Dios Mío Gilbert Perdona Estaba Escuchando Los hijos Perdonen Mira Budi Cacunda Queremos Darle Un shout Out Y De Las Buenas Ese Si Eso Es Para El libro De Guinness No Ya Pronto Lo Vamos A tener También Por Ahí Con Nosotros También En Una Exclusiva Porque Tenemos La Historia De Gilbert Tenemos La Historia De La Vida Personal Del Mr. Rivas Eso No Se Me va A Perder Papá Eso Va Ser Una Exclusiva Histórica Para El Pueblo De Nahuatl Que Si Esperen Esa Historia Y El De Carmelo Suyas Melo Suyas Melo Suya También Esa Otra Historia Que También Hay que Cubrir Son Muchas Por Ahí Saludito Hay Hay Un par De Gente Buena Que Se Pueden Escuchar Oye Buda Dímelo Oye Los Extraterrestres Nos Están Escuchando Papá Ay Uy Pa Que Tú Veas Nos Hemos Llevado Hasta La Luna Papi Tu Viste Que Están Pegados Estábamos Allá En Las Canarias Papá Tacho Papá Yo Le doy Mil Gracias A Todos Los Fanáticos De Toma Buda PR A Todos Los Que Nos Siguen Si Vamos A Seguir Echando Esto Pa' Alante Mi Gente Vamos A Seguir Echando Esto Pa' Alante Que Eso Es Bueno Esto Merece Un Aplauso De Verdad Seguro Que Si De De Verdad Que Si Todos Ustedes Lo Han Logrado Nosotros Hemos Logrado Todo Mi Gente Ustedes Si Que Se Han Se Han Puesto Pa' Lo Que Quieren Mira Cacunda Pa' Que Hay Que Ser Un Un Reconocimiento A Eso Audiencia La Audiencia Fiel Que Tú Tienes Como Papote Héctor Correa Sabiel Meléndez El Johnny Maldonado Papote Trinidad El Vale Arnaldo Garalsa Eric Ledet Joey Pérez Que Se Han Mantenido Fieles Con Ustedes Y Siempre Están Regando La Voz De De Lo Que Ustedes Hacen Y Edgar Lope Que Siempre Estaba También Carlos Trocí Y Víctor L. Rivera También Que Son Los Seguidores Fieles De Ustedes Hay Muchos Por Ahí De Los Fieles Santos Muño También Santos Muño Hay Muchos Y Los Que Se Han Unido Y Los Que Se Han Unido Nos Han Dado Un Auge Bien Terrible A Nosotros Estamos Para Todos Ellos Para Todos Ellos Estamos Presentes Muchas 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 A Y Estos Estos 14 Días De Cuarentena Se Lo Se Lo Damos A Arnaldo Galarza Que Fue El Que Se Inventó Esto Y Yo Creo Que Hoy Va A Tener Que Entrar A Decir Sus Palabritas Y M Y Y El Mérito El Que Mérito Se Merece Tú Me Entiendes Esto Así Gracias Por Esto Bebo De Verdad De Verdad Gracias Un Montón Oye Esto Está Diciendo Ahí Que Hoy Estaba Continuo Cebral Si Yo Te Por Tu Aportación Tú Sabes Eso Así Nosotros A Brenda Por Sus Oraciones Si Si También Te Vamos A Seguir Trayendo Porque Todavía Esta Pandemia Está Por Ahí Fuerte Entiende Vamos A Seguir Orando Por Nuestros Amigos Y Amistades Entiende Vamos A Seguir Orando Oye Cacunda Aquí Dice Este Día El Reto Mío Me Tiene Asustado Dice Gracias A ustedes Y a la Radio Puede Seguir Porque Se Necesita Y Bajamos El Estrés Y Es Verdad Mano Se Baja El Estrés Seguro 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 Nos Dice Lo Más Duro El Buda Y Cacunda Y Su Herencia Mayo Papá Gracias Pero También Quiero Darle Las Gracias Al Buda Y Cacunda Que A pesar De Que Tienen Que Lidiar Con Familia Con Trabajo Y Todos Los Chaos Que Vienen En La Vida De Ellos Y Sacar Ese Tiempito Para Compartir Con Con Cada Uno De Nosotros Porque Yo Me Entretengo También Yo Les Quiero Dar Las Gracias A Ustedes Y Por Permitirme Crash El Programa De Ustedes Si Y Te Puedo Una Cosa Para Que No Sepa Yo Hago Esto En Vivo Pero También Tengo Que Ponerlo En Formato Audio Y Formato Video En Youtube Cuando Yo Lo Hago Esto Me Coge Tiempo Y Aquí La Gerencia Le Puede Decir Que Estoy A veces Tres Y Cuatro Horas Más Después Que Termine El Programa Buscando A Se Quitar Si Para Editarlo Esto Hay Que Comprimir Lo Que Si Quitar La Mucha Es Que Te Digo Esto Es Como Estar Una Canción Y Son Dos Hora Dos Hora De Programa Es Para Mi Cuatro Hora De Trabajo O sea Te Digo Por Eso Dije Que No Quiero Extenderlo Porque También Tengo Que Dedicarle Tiempo A La Familia Y Tengo Mucho Trabajo Que Hacer También Igual Que Cacunda Que Está Trabajando Y Tú Sabes Gracias A Ustedes Gracias Por Sacrificarse Por Nosotros Gracias Estamos Un Poco Limitados Yéndonos A Las Prácticas Con El Nene Por Por La Situación Este Del Coronavirus Pero Ahora Mismo Tengo Mis Suegros Aquí Me Tengo Que Dividir Y Salir A Compartir Con Ellos Y Estar Pendiente A Toda Mi Gente También Entiende Eso Es Una Cosa Que Que No Es Fácil No Es Fácil Y Yo Lo Que Quiero Es Escucharlo Ver Los Comentarios Compartir Con Todos Ustedes Y Le Doy Muchas Gracias También A Buda Y A La Gerencia Que Me Han Dado El Voto De Confianza Porque Lo Que Me Han Dado Un Voto De Confianza Para Estar Aquí Grabando Con Ellos Y Llevando La Todas Estas Todas Estos Podcast A Nivel Internacional Porque Estamos Internacionalmente Estamos En Todos Lados Oye Sabes Voy Para Te Ya Vivo Voy Para Ti Ya Mismo No Te Vayas Corriendo Que Voy Para Ti Ya Mismo Oye Sabiel Viene Para Acá Dios Mío Esto Es Oye Tu Y Kakunda Tienen Como Tres Hijo Problemáticos Que El Vale El Bebo Y El Sabiel Esos Son Los Hijo Problemáticos De Ustedes Dos No No Ha sido Fácil De Verdad No Ha sido Fácil Pero Veremos A ver Si Hay que Sentarnos A ver Que Truco Le Podemos Tener A Bebo Algo Bien Chévere Y La Cuestión Que Tiene Que Hacer un Facebook Live Y Hacer El Reto Que Le Vamos A Pedir A Él Porque Estuvimos 14 Días Y Algo Fácil Para Ti Va A Ser Fácil Créeme Para Ti Va A Ser Fácil Aquí Dices Vale Que Exclusivo Nadie Lo Tiene Para Trigida Que Bo Chinche Que Acunda Dios Mío Dice Que Diga El Maldito Nombre Que Denichen Esos Charlatanes Para Que La Historia De Este Pa Donde Es Que Está La Vergüenza Ay Madre No Es Fácil Bueno Sabiel Si Está Conectado Sabiel Ya Vimos Hoy Pa Ti Con Calma Y Mira Esto Es Con Calma Hoy El Último Programa ¿Verdad? Espero que Sea Con Calmita A Relajar Y A Disfrutar Sabiel Tomate Las pastillas La Presión Este Tú Sabes La Diabetes Para Que No Se Le Suba Azucar Pero Mira Aparte De Todo ¿Verdad? Como Tuve Continu Hablo Bien Bien De Nosotros El Programa Nosotros También Este No No Si La Regata Se Vaya A Dar Porque Estoy Escuchando Que Están Entendiendo Más La Guarentena En Puerto Rico Yo Lo Puedo Hacer Una Cosa Si Esto Es Una Cosa Seria Mano Nosotros Ya Llegamos A Colorado Están Pensando Cerrar El Estado De Tennessee Aquí No Han Cerrado El Estado Nadie Para Afuera Nada 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 Aquí Esto Va Ser Serio También Mira Mi Hermano Aquí No Han Cerrado El El Estado Pero Están Pensando Cerrarlo Porque Ya Estamos En Rojo Ya Hemos Pasado Sobre Los Mil Casos Del COVID Del Virus S Porque No Se Puede Mencionar El Nombre Del Virus S Estamos Y La Cuestión Es Que Donde Nosotros Vivimos Por Todo Alrededor De Nosotros Está Rojo Y Con Una Nena Con La Condición Que Ya Tiene Pues Estamos Más Encerrados Es La Cosa Si Somos Nosotros mismos Con Las Máscaras Tengo Todo Ready Tengo Para 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 Salir Para Fuera Con 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 La Careta Mía No Papi Si Si Así Yo Voy A Tener Que Salir Como Como Estuve Trabajando Este Con La Careta De Soldar Y Toda Esa Cosa Encima Bueno Porque De Verdad Que Serio Mi Gente Si Nosotros Estamos Rayendo Para Que Todo Mundo No Se Sienta Tan Tan Tú Impresionado Dentro La Casa Nosotros Estamos Haciendo Todo Esto Para Que Todo El Mundo Vacile Goce Y Tenga Por Lo Menos Un Tiempito Para Estar Metido En Algo Ya Que Los Playstation Y Todo Estaba Todo El Mundo Metido Jugando Playstation Internet No Te Digo No A Pesar De Todo Nosotros Estamos Trayendo Un Poquito De Lo Que Nos Gusta De La Vela Nativa No Está De Acuerdo Y Siempre Tira Sus Comentarios Negativos Pero Como Quiera Los Queremos Siempre Se Les Quiere A Yo Necesito Amor Comprensión Y Ternura Mira Cazunda Papo Te Dice Diantre Parece Que Esa Despedida Es Como Muy Larga No Se Despiden Regresan Todos Los Martes Budi Cacunda Live Regresa Todos Los Martes Las Mink Los Que Me Dime Tienen Hablando Pero Oye Buda Sin Pauta Rogelio Rogelio Alias El Coreano Saludito Saludito Ese es el del oso Oye Hoy Me llegó La noticia Que Este El Está Ahí Está Nativo Se va Hasta Ahora Se va A dejar Nativo Que Si Empiecen A Invitarlo A Correr Que Ahí Los Muchachos De Nahuatl Tienen La Competencia Ahí También Bien Chévere Pero Antes De Llamar A Sabier Vamos A Leer Los Comen Antes De Empezar Con Esto Antes De Empezar Porque Tan pronto Sabier Llega Si Sabier Llega Ay Dios Mio Esto Va A El 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 Vale Dice Tengo Una Exclusiva El Vale Dice Se Está Maquillando El Bebo Dice Gánale A Fuego Y No Jodemos Más Moldillos Que Son A Cristian Rosa Ahí Viene Papote Gracias a Ustedes Y a Todos Los Los Escuchen Los Que Nos Escuchan Hicieron Esto Posible El Vale Buda La Tablita Cacunda La Tiene Escondida No Se Pongan Héctor Correa Saludos Dios Los Bendiga Papote Y Para Alante Buda Que Lo Demá Es Una Copia Tú Eres El Duro Héctor Correa Estaba Hoy Continuo Cebral El Bebo Dice Ya Tenemos Que Estar Ready Para Lo Que Viene A Fuego Va Para Fuera Corremos Solo Sabien Merende Saludos Mi Gente Buenas Noche El Bebo Dice Día El Reto Mío Me Tiene Asustado Bebo Dice De Nuevo Gracias A Ustedes Bebo Dice De Nuevo Y La Radio Puede Seguir Porque Se Necesita Y Bajamos El Estrés Sabien Merende Los Más Duros El Buda Y Cacunda Y Sugerencia Sabien Merende Llegué Ahora Hermano El Vale Dice Exclusivo Nadie Lo Tiene Papote Trinidad Que Bo Chinche Cacunda Y Buda El Bebo Dice Día Amano Es Hasta El 12 De Abril El Vale Dice Tiene Que Ver Con El Romance El Vale De Nuevo Y Con La Fresita Atentando Con Con El Nene De Papá El Vale Con El Favor De Dios Después De La Pandemia El Gedeon Versus A Fuego Va Con El Favor De Dios El Vale Dice Dame Una Llamadita Budica Cunda Que Bo Chinche El Bebo Cristian A Fuego Versus El Mundo Jaja Y Si Esto Les Molesta Están Mal Jaja Bueno Mi Gente Ahí No Se Veremos A Ver Es Una Buena Asignación Mira Vamos A Ver Si Conseguimos Al Gran Sabiel Sabiel Voy Pate Ahora Espero Que Tenga Tomado La Insulina Este Te Se Quiere La Presión Déjame Despedirme De Mi Suegra Y De Mi Suegro Que Van A Bajar Para La Casa Yo Estoy Conectado Como Quiera No Se Vayan Dale Mete Mano Ok Vamos A Si Vamos Está Por Ahí Vamos A Bajar Al Cacundo Aquí Y Se Quedo El Buda Para Bote Ya Yo Tengo Casi Ready Al Don Buda Papi Ese Es Un Bote Que Va Venir Tipo Frankenstein Que Es Inquieto Que Vengo A Matar Como Dije Vengo A Quitar Mala Maña Vengo Apagando Fuego Voy A Devolver Lo Que Están Coyendo Presto Al Monge Loco Va Para Catedral Y Ya Tu Sabes Como Esto Esto Es Para Todo Vengo De Todo Lado Papá Estoy Acuérdate Que Como Tu Estás Desde Acá Viendo Todo Ya Tu Se Ve Muy Diferente Sabiel Estoy Contigo A Ver Si Sabiel Melende Buenas noches Gente Buenas Gran Sabiel Ahí También Está Cacunda Tienen Que Estar Dos Ahí Si Bueno Yo Espero Que Cacunda Estar Por Ahí Para Que Cacunda Estar Despidiendo Ahí A Su Familia Los Familiares De La Señora Esposa Que Estaba Fueron A Visitarlo Y Lo Fueron A Cuidar Y Hay Que Darle Unas Gracias A La Esposa De De Cacunda Por Prestárnoslo Estos Catorce Días Corridos Si Fueron Catorce Días Sabiel Cuéntame Que La Que Está Pasando Como Has Pasado Estos Días Bien Bien Le Dijiste A Cacunda Que Me Iba A Llamar Y Salió Cosiendo ¿Verdad? Oye Que Truco Habrá Que No Me Han Dicho Que Truco Habrá Salió Cosiendo Dios Yo No Me Dejar Ese Loco Solo Ahí Día Día Oye Tú Eres De Vieques Si Eres Natural De Vieques Gracias Dios Nací Allá De Para Allá Si Tengo Mi Familia Allá Mi Padre Falleció Pero Todavía Tengo Tío Primos Ok Ok Tengo Familiares Por Allá Todavía Es Una Hermana Mía Tengo Viviendo Allá Hace Como 4 5 Años Yo Creo Regreso A Vieques Y No No He Salido De Allí Wow Y En Que Parte Que Tú Estás Por Acá Cincinnati Ohio Ohio No Soy Allá Al Tú Estás Como Unas Ocho Horas De Mira Más O Menos Estoy Bastante Cerca Pero La Diferencia Es Mucha Si Verdad Aquí Estaba Comentando Con Los Muchachos A Ver Si Hacemos Ya Que Tú Tienes Un Barquito De Un Barquito Como El Tuyo Así Y Buscar Lo que Sea Una Vez Al Año Y Unirnos A Algún Lago Y Pasarla Bien Una Semana Si Algún Hay Campamentos Verdad Que Tienen Son En Los Lagos Tienen Villas Y Que Se Yo Y Estar Una Semana Allí Beleando Bebiendo Y Pasarla Nítido Sería La Perfecta Si Si Mano Ese Botecito Yo lo Cumple Cuando estuve En Kansas City Ok Si Porque Yo Iba Yo Iba A un Lago Por Allí Siempre Los Domingos Con El Nene Mía Correr Bici Y Eso Y Los Veía Todo el Tiempo Kansas City Es El Estado También De De Muchos Tornados Brother Dame Decir Kansas City Pero Parece Que Tennessee Está Ganando Ya Porque Anoche Hubo A las Tres De La Mañana Un Aviso De Tornado Brother Y No Nos Dimos Ni Cuenta Estábamos Durmiendo Los Telefonos Sonaban Y Ni Cacho Lo Hicimos Brother Imagínate Tú Y Para Nosotros Ya Que Ya Que Nos Vaya Pasar Algo Nos Pasa Ya De Verdad Cuando Dios Diga Porque Ahora Digo Yo Como Dice El De La Novela Cuando Te Toca Aunque Le Corra Y Cuando Si Cuando Te Toca Aunque Te Pongas Si De Verdad De Verdad Nadie Se Muere Un Día Antes Según La Ley De Dios Eso Así Eso Así Mira Cuéntame Que Don Cholito Lo Va a Traer Para Acá Para Correr Con El Que Tienen Allí Parqueado O Va Para Nueva Gerencia Ahí De Los Corajetín Y Bueno Yo Había Hablado Con Probapote Que Para Chiquiar El Bote Y Eso Pero Nunca Llegamos A Ningún Acuerdo No Nos Pudimos En Contrar El Poquito Tiempo Que Estuve Por Allá Por Puerto Rico Ok Pero Si A A A Me Me Gusta Que Que Quiero Verdad Y Ponerlo En Que No Se Nos Deteriore Más Y No Lo Vaya A Perder También Oye Pero Y Por Que Tu No Haces Ese Bote Casco Debería Hacer Los Cascos Así No Pude Todavía Ese Bote Está Fuerte Bueno José Habría Que Chequearlo Habría Que Chequearlo Digo Allá Los Que Van A Obregar Deberán Chequearlo Ese Bote Está Bueno Todavía Ese Bote Tuvo La Suerte Corrió Suerte Con El Huracán María Yo Lo Tenía Yo Tenía Bajo Tres Paredes Por Decirlo Así Un Techo De Madera Y Lo Había Amarrado El Carretón Y Todo Lo Amarré Al Techo Y Parece Que El Viento Le 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 Tiro Afuera Pero Cayó Boca Abajo Con Amarrado Todavía El Techo Y No Me Lo rompió Una Chiringa Una Chiringa Ahí Llegó El Caconda Saludos Si no me van A llevar A navegar Yo voy A volar Pero No Llegué 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 Otra vez Porque era que Estaba despidiéndome Los suegros Aquí la semana Que viene Esta semana Nos van En Cuartel A la To Ellos Prefirieron Porque el Suegro Tiene unas citas Por allá Abajo Por Orlando Entonces Me dijo Pues me voy a Tener que ir Porque después No voy a poder Salir Orlando No Quisiera Que se Fueran Tú Sabe Porque Ellos Siempre Están Aquí Con Nosotros Y Es La Única Familia Que Yo Tengo Aquí Ahora Mi Yo Estoy Estoy Viendo Que Aquí La Plaga Somos Nosotros No De verdad Yo No Sabría Ni Que Decir Pero Ya De Esta Misma Plaga Que Hay Este Virus Ya Esto Estaba Todo Hablado Mano Eso Es Cosas Del Gobierno Mismo Uda Pero Estos Son El Gobierno Mismo Quiere Reducir Este La Humanidad Y Eso Es Lo Que Hay Mano Una Película Hay Por Ahí Que Se Llama Pandania Mírenla Eso Fue Mucho Más Antes De Que Esto Sucediera Pero Una Película Que Se Llamaba El Flu Que Salió En 2013 Pero Que Nos Proteja Tú Sabes Vamos A Seguir Para Alante No Nos Vamos A Poner Negativo En Esas Cosas Vamos A Eso Así Que Sea Lo Que Dios Quiere Tú Sabes Dios Es Que Determina De Todos Nosotros Eso Es Verdad Si Son Sin Número De Virus Que Están Cogiendo Por Ahí Ese Es Uno De Ellos Y Salió Fuerte Si Pero Lo Vencemos Lo Vencemos Si Dios Quiero Vamos Vencemos Mira Aquí Yo Estoy Preguntando A Sabier Sobre El Don Pablito Aquí Antes de Empezar Vamos a Escuchar Los Comentarios Antes Para Empezar A Don Cholito Aquí Está Edgar López Saludos Mi Gente El Vare Sabier Meléndez El Indio De Vieques Joey Pérez Un Buen Día Bebo Uy Despacito Papote Se Nota Que Joey Pérez Está Borracho Y Que Buenos Días Víctor L Rivera Por Cincinnati Paso Yo Cada Rato Vamos A Ver Si Nos Encontramos En Un Fin De Semana Para Correr En El Despacito El Vale Las Sierras Que Se Va La Cuaresma Eric Lede Está Por Ahí El Vale Bajarlo Para La Diosa Carmela Montaña Está Por Ahí El Bebo Vale Ya Con A Fuego Tenemos 20.000 Problemas Si Cogemos El Don Cholito Nos Matan Eric Lede Saludos Mi Gente Papote Vamos Para La NASA En La Esperanza Y Corremos Allí Jason Rivera Está Por Ahí El Vale Arnaldo Garza Problemas Tienen Los Fresitas Nosotros Estamos Más Unidos Que Nunca Con La Verdadera Liga Y Varias Categorías Mi Gente De Nahuatl Arroyo Salini Esperando Por Los Colegas De Patilla Eric Lede D.H. Xavier Cumplió El Reto Si Con Broche De Oro Oye No cantaste La Mexicana Que Estabas Cantando O sea Ya se me Olvidó Estaba Enseñando Otra Pero Hay que Ponerle Paquita La Del Barrio Paquita Paquita Rata De Dos Patas Ay Señor Mira Xabiel Y Entonces Que Tu Crees Que Tu Crees Y Que Piensas Sobre Todo El Movimiento Que Estamos Haciendo Nosotros Xabiel Bueno Este Para Mí Ha quedado De Show Es verdad Eso Es La Separación Que Hubo No No Debe Haber Existido Nunca Nunca Pero Exacto Pero Ya que Estamos Unidos Bien Fuertes Gracias A Usted De verdad Este Pero Yo Creo Que Que Ya no Volvemos A Separarnos Ahora Vamos A Hacer Una Sola Liga Bien Sólida Y Si Dios Quiere Vamos Vamos A Compartir De Nuevo Vamos A llenar Esas Playas De velas Mucha Gente Que Se Están Se Están Motivando Y Gracias A Usted Se Ha Motivado Mucha Gente Y Y Como Te Digo Que Que Han Recapacitado También Han Dejado La Por decirlo Así El Vacilón De De Burla Por un Lado Si No Ahora Están Vacilando Más Serio Con Más Cuidado Y Veo Bien Lo Veo Fuerte La M17 La M17 Van Para Arriba Si Yo creo Que Se Aparta Así Mismo Es Y Mientras Podamos Vamos A seguir Dándole Fuerte A Todo Esto Javier No Tanto Nosotros Ustedes Todos Todos Unidos Vamos A darle Fuerte De Verdad Eso Así Yo Sabe Que Si Eso Es Lo Que Siempre Habíamos Hablado Tú Entiendes Queríamos Muchas Muchas Veras En El Agua Porque Como Como Ustedes Saben Estuvo Un Tiempo Que Que Si Estaba Aguantado Cuestión De Las Regatas No Había Ese Ese Entusiasmo Exacto Para Para Volver Al Agua Pero Gracias A Dios Ya Se Está Viendo Un Buen Resultado Eso Así Y Eso Es Lo Que Queremos Que Todo Mundo Vaya Al Agua Y Que Cojan Tranquilo Si Total Si Yo Digo Que Esto Es Algo Tonto ¿Me Entiendes? De Verdad No Le Vi La Lógica Pero De Que Salió De Control En El Pasado Si Se Salió De Control Y Ahora Pues Vamos A Tratar De Manternos Ahí A Raya Y Vacilar Todo Mundo Yo Digo Que Estos Vacilones Buenos En Persona Si La Persona No Le Gusta Te Lo Va Decir El Momento Si Yo Siempre Critiqué Todo Todo De La Red Social Que Tenían Yo Siempre Lo Critiqué Por Eso Mismo Porque Siempre Había Un Mal Entendimiento Tú Ponías Algo Y Alguien Se Picaba Eso Era Mejor Ir Personal Donde Las Personas Y Llegar Un Acuerdo Y Dialogar Que Estar Poniendo Cosas Por Aquí Por Las Redes Pero Dale Gracias A Dios Todo Eso Se Ha Calmado Entiendes Todo Todo Está Controlado Ahora Esperamos Que Todo Siga El Margen Ahí No No Se Vayan De Descontrol Y Cuando Higa Un Tipo De Problema Inquietud Rápidamente Ir Atacar Tú Me Entiendes Vamos Allá Vamos Hablar Vamos Hacer Esto Tú Me Entiendes Todo Como Buenos Compañeros Que Son Y Buenos Hermanos Eso Así 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 Cuando Se Arrancó Esto De Nuevo Como Que Como Que Iban Por Una Dirección Equivocada Entonces En Un Momento Dado Pues Lo Que Pasó ¿Verdad? Todo el Mundo Sabe Se Divivió Pogimos Uno Por Un Camino Los Otros Por Otro Camino Y Gracias A Dios Nos Hemos Encontrado Un Poco Más Adelante Y Yo Creo Que Vamos Así Juntos Eso Así Pero Por Ahí Tenemos A Jason El Hijo De Cholo De Don Cholito Por Ahí Lo Tenemos Salud Jason Salud Jason Papo Te Dice Te Acuerdas La Borrachera Que Cogemos En La Lancha De Kiko Cuando Éramos Hueses Con Cris Cris Con Cris Con Cris Sí Muchachos Y Los Botes Corriendo Los Botes Navegando Y En Plena Regata Nosotros Iban a Buscarnos Una cerveza Al Muelle Adentro 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 Ay Ay Viva Santísimo No Los Pongan De Jueces De Ay Señor A Esos Botes Llegan A La Otra Voy Ahí Y Llegan Dos Bordos Dos Bordos Más Vamos A Cargar Al Muelle Y A Cargar La Arancia Y Miramos Para Atrás Y Seguimos Jajaja Mere Javier Cual Fue Tu Experiencia Cogiendo A Fuego Te Pregunto La Porque Yo Corri Ahí Fueron Bueno Como Eso Por Decirlo Así Una De Mis Escuelitas Cuando Ese Bote Lo Vendieron Y Yo Me Recuerdo Siempre Que Ellos A Por Caballito Me Llaman Que Siempre Tenían Buenas Comunicaciones Siempre Estaban Peleando Por Mí Cada vez Que Yo Llegaba Una Regata A La Playa Yo Llegaba Ready Con Pantalones Cortos Ya Tú Sabes Ready Para El Caballito Me Llaman Y Me Dice Mira Que Van A Bajar A Fuego Para Acá Quiero Un Arrero Que Vamos En La Ola Me Recuerdo Ahí Lo Echaron Salió Por Allí Para Abajo Y Regresamos Y Es Que Está Bien Bueno Y Nos Fuimos La Próxima La Segata De Amistad Que Hicieron Ellos Por Compartir Para Probar El Bote Como Estaba Me Esa Regata El Bote Se Nos Llenó De Agua Una Lancha Chocó Con Nosotros Para Darnos Un Bongo De Agua Para Desaguar El Bote Este Pero Desaguamos Y Seguimos Y Llegamos A la Orilla Y Como De Uno Por Ahí En Estos Días Estábamos Dándonos La Primera Cerveza Cuando Llegó El Lo Prestado Me Recuerdo Siempre Y Después Yo creo Que Llegué A contar 16 Regatas Consecutivas Que Ganamos Nosotros Tiene que Haber sido Antes De que El Buda Se Montara En Él Sí Sí Mano Pero Ve Chacho Yo tuve Siete Años En Ese Bote Siete Años Valentín El Tapá Luis Sánchez Ellos Siempre Confiaron En En El Caballito El Caballito Siempre Me Llamaba A mí Yo Corrí Mucho Con En El Nazaret Con Él Y En El Cazador Te Montaste Con Filipe Sí Yo me Recuerdo Hasta En El GDG Me Monté Cuando Ya No Era El GDG Pero Antes De Yo Comprarlo Me Monté En También Ajá Sí En El GDG Sí Estuve Muchas Experiencias Con Ellos Allí Este Bote Lo Tenía Saber Guardado Lo Tuvo Muchos Años Guardado Allá En Junco Era Que Estaba ¿Verdad? De Junco Sí Ese Don Cholito También Ese Ese Bote Es Buenísimo Ese Bote Le dio Unas Buenas Cajeras Chéveres A Fuego Se Fueron Al Tomidame Sí Sí Tremendo Bote Tremendo Bote Sí Ese Barco Orza Mucho También A mí Me encanta Orza Mucho Cuando Yo Lo Cuando Yo Comprado Un Cholito Pues Prácticamente Pues Yo no Había Sido Capitán De Un Nativo Como tal ¿Entiendes? Ok Y Nosotros Le hacíamos Buscando 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 Poquito A poco Y Aprendiendo ¿No Entiendes? Y O sea Lo sacamos Ya lo tenía Casi Ya Adomamos Ese caballo Pero Cuando surge El movimiento De venir A Estados Unidos Si no Estuviera En el agua Todavía De hecho Sí Pero Oye Javier Y Cuéntanos Cuéntanos Perdona Que te Cambie El tema De Don Cholito La pesadilla Cuando se la Compraste A Kiko Que 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 era Lo que Tú hacías Con él Te ibas Para Vieques En él Bajabas Para Panaguaro Con él Subías Por ahí Para arriba De nuevo No No Fíjate Yo Cuando compré La pesadilla Pues yo Yo me lo llevé Por el agua Para Vieques Por el agua Yo lo estuve Sí Yo lo estuve Yo lo estuve Haciéndole Unos arreglos Que tenía Uno de ellos Era el timón Que el timón Estaba doblado Estaba como Arqueado Me acuerdo Sí Yo rendía Ese el timón Y todo Y Pero que Nunca lo pude Correr mucho Porque En una En una Semana Santa Pues yo lo tenía En el agua Pero no encontraba Gente para 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 practicar En él Empezar a correrlo Entonces Pues me dediqué Al camping Que ha sido Por decirlo así Pero entonces Cuando terminamos Ya de camping Yo lo tenía En un área Quería moverlo Y lo que es moverlo Movié con dos personas Que Que no sabían Nada De vela Y Me dejaron El poque Trincado Y Nos viramos En el barco Entonces Entonces El bote Se llenó De agua El bote Tenía Como Sabes Que ellos Le hicieron Tenía El hoyo En medio Estaba sellado Al frente Y atrás Pero tenía Unos tapones Sí Lo sé Tenía unos tapones No sé Como esos tapones O no los tenía O no Los tenía Puestos En los mismos Movimientos Se le trajeron Los tapones Se llenó De agua El bote Y Se fue Para el fondo No Nosotros Hacen Dao De él En rompeola Así En rompeola Iban a cruzar La punta De rompeola Cuando se Se viró Entonces Empezamos a nadar Y yo pegué A soltar ropa Fue lo primero Que hice Un primo mío Que andaba conmigo Me decía No, yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Y yo Sí, Duana Tú vas a llegar Tú Arreguíndate de mí No me No me No me hagas fuerza Y eso Y fíjate Gracias a Dios Salimos Los tres Y a la ambulancia Todo el mundo Había gente Nadie se tiró al agua Pero Ya nos estaban Esperando a la orilla Nadie como unos Veinticinco O treinta minutos Yo creo Cargando El amigo mío Mi primo Era Sí, pues Entonces Para ese mismo tiempo Yo me mudé A Puerto Rico De nuevo Como a los cuatro meses Hablé con Kiko Y Y Daniel El hijo de Melo Entonces yo Fuimos Un día Y lo encontramos Y lo flotamos Lo sacamos Le sacamos Todas las piezas Que pudimos Lo sacamos Fuera Del agua Como pudimos Como la semana Yo regresé A Vieques Para sacarle El barco Para casa A mi papá Y lo había movido Con un diguelo Algo No sé Y les antojaron De hacer una rampa Exactamente Por donde Deje el bote Y Lo rompieron Un poco más Y Como a los dos días Algo así Que ya estaban Bien que todavía Como voy a abrir El bote De nuevo Le habían pegado Fuego Por un lado Por las costillas Arriba Pegado a la borda Solo era Donde Donde Unico Estaba roto O sea Que hacer madera Y salgada Era cuestión De De trabajar Nuevamente Pero Exacto Y si hubo Tener el mismo Parecía mucho No me dejaron Disfrutarlo Básicamente No lo pude Disfrutar Tu primera regata Como tal Que bote fue En el a fuego Mi primera regata Como tal No No Ya yo había Regateado Con el caballito Ok En Nazarese Porque Yo tenía Un primo Me vi Que me decían Si yo corro Velero Con 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 el hijo De Gloria Con papo Que se yo Entonces Una vez yo me mudé A Puerto Rico Pues Empecé a ir a la playa Yo me recuerdo Que yo iba a la playa Hasta Hasta en una bicicleta Yo vivía en Junco Ni antre Yo bajaba en bicicleta Yo bajaba en bicicleta Hasta la playa Detrás del disunto chino Que siempre tenía Banquitos de veras Y Siempre Me montaba en la regata Primero que me invitara Ahí me montaba yo Oye Por ahí están diciendo Ni que te mareaste Había Muchos fanaticados Y Cuando los dejaban En la orilla Se molestaba A todo el mundo Ah Este tipo No me quiso Llevar en el bote Verás Exacto Antes había más marineros Que De bote Que Hubían mucho Saber Por ahí están diciendo Ni que te Ni que te mareaste En el afuera Claro No No Eso Eso fue Este Cristian Rosa Que me dio El salgazo De playa Y me lo comí Me dio Me dio un mareo El salgazo seco De playa Con la sal Era 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 El Vacilón El dice así Es que el dice así Salgazo seco Y No Esa Cristian Rosa Siempre está diciendo Eso Vacilando así Del Salgazo seco Saludos Juan Rivera Que se está conectando Por ahí Tremendo ser humano Juan Rivera Saludos Mi hermano Diantre Entonces Tú has venido Tú y yo en bicicleta De Juncos Anaguabo Así era el mambo Sí Así todos los domingos Yo estaba por allá Diantre Eso era Una bicicleta de carrera Era una bicicleta de carrera Ah ok Una bicicleta grande Sí Una Peugeot 30 Me recuerdo Que aquella bicicleta Iba volando Sabía así ejercicio Sabía así ejercicio Ok Y acá ¿Cuántas millas Lleva ella en bicicleta? No Que va Cuando voy a los parques Por ahí Con el nene mío Y suavecito Sí Muchacho Mira este Vale Vale dice aquí Recuerdo que Recuerdo eso Que el caballito Lo buscaba O lo esperaba El honco Sí Ay Sí Estaban comunicados Estaban Estaban Ahí siempre Bueno Siempre me ha gustado Yo empecé De niño En vie Que como dicen Como han empezado Casi todo Haciendo barquitos De fón Sí Raspándole En una piedra O en un canto De bloques Para ponerle Una velita De una hoja De uva Y así Bueno Mi papá Me compró un velerito O sea Después de Hugo A los 89 Por allá A los 90 Ajá Un velerito En vieje Pequeño Un holder 12 pies Es de la hobby Y ese barquito Yo le puse Un mártir Una vela Que conseguí Y ahí fue Que empecé A practicar Cada vez que yo iba A los veranos En navidad En vieje Pues Yo estaba Prácticamente 12 horas En el agua Mi papá Tenía que quedar Ya oscureciendo Irla A sacarme del agua Porque Sí Yo salía A almorzarla A comer algo Y volvía Para el agua Otra vez Ok Así me pasaba Todo el día Para arriba Para arriba Estaban Iguales Estaban Iguales De mi papá Y la otra Señora Ella se llamaba Polonia Cruz Que era La esposa De Reyle Que es la mamá De Ella era Tía de mi papá Por eso es que Somos familia Pues parte de ella De Polonia Aquí Aquí Ahora dice Que tú pesabas 110 libras Mojado Ustedes siempre Se han buscado Siempre son como Si fueran Primos hermanos Siempre Siempre Interactuaban Juntos Todos ¿Verdad Sabiel? No si Yo me recuerdo Que ellos Iban Montaban Como 20 En una lancha Y los que no cabían En la lancha Se montaban En el Interprime Yo creo que era Que tenían ellos Y llegaban Todos a viejes Y llegaban Como 30 O personas Más A visitar La familia Ya Mira Saludo A Kiko Kiko Gómez Que nos está Viendo Está conectado Mira Sabiel Aquí Bebo Dice Sabiel Habla de la copita De la amistad Que estabas dando Una salsa De 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 un día Media hora Le llevaba adelante Dicen ellos Ajá No sé quién iba tomando El tiempo Pero Sí Pero quién Estuvo en el Don Cholito En el Don Cholito Esa fue la última Regata Que bueno La La penúltima Porque al otro día Yo volví a correr Corrí solo con Papo El caballito Que corrió Nael En el Don Pablito Y no me recuerdo Que De la revolución Yo creo Esa regata Pero nosotros Corríamos mucho El amigo mío Que me estaba ayudando Con el bote Siempre estaba Corriendo conmigo Pues Él no sabía Nada de bote Él se montó Un bote La primera vez En Santa Isabel Cuando Frayto Corrió a Don Cholito Guau Sí Él no sabía Nada de bote Nada Pero absolutamente Nada de bote Y La primera Regata Que se monta La primera vez Que se monta Un velero Se monta Regatear Y la primera Regata Que compitió La ganó Y yo le dije Ni yo Tuve esa experiencia Y somos muchos Que no hemos tenido Esa experiencia El primer día De montarte En un velero Regatear Y ganar Sí Papá No es disfrutar Ese trunco Sí Sin saber Esa es verdad No todos Tienen esa suerte Ustedes recuerdan Que Frayto dijo Que tenía Un montón De sacos Y que se yo De arena Ah si creo Que fue en Fajardo Algo así fue Si no Esa regata Fue en Santa Isabel La de Con Frayto Lugo Ok Sí Pero fue porque Ya yo estaba corriendo Ese bote ya con Pocas barras Ese bote tenía Cinco barras Yo creo Yo estaba corriendo Ya con cuatro Nada más Lo que pasa Que eran los dos Y el viento que había Pues yo le metí Arena de nuevo Para poder Porque no pude Correr el sábado Ok Porque no tenía Con quien correrlo Entonces yo dije Pues el domingo Vamos al agua Así sea tú y yo Le dije Vamos a meterle Vamos a meterle Arena A recompensar El peso que nos falta Pero vamos a curarnos Le decía yo Pero así le hicimos Y ganamos Creo que de tres Regatas ganamos dos Y nos metimos En los premios Y nos llevamos Un tercer lugar También Por hacerle La primera vez Bueno Pero esa regata Cuando llegamos A esa regata De la amistad Ya Ya yo le dije A él Ya le dije Mira Ya yo Ya yo tengo Planes de irme A los Estados Unidos Que se yo Le dije Pues siempre era Una pelea Que teníamos En el bote Él y yo Un chacho Él quería Él quería Saber más que yo Y apenas Tenía un año O menos De experiencia Yo le digo Hoy vamos a salir A divertirnos Le dije Hoy vamos a salir A divertirnos Hoy vamos a salir A pasear Pero que yo le hago Unos arreglos Al bote Yo le corrí El lástima Para atrás Le solté Las estais Y pues hice Un par de arreglitos Y nosotros salimos A las regatas Por ahí para arriba Y de repente Bien arriba Nos sale un barco De frente Que él iba en el trapecio Y no me dijo nada Por poco chocamos con él Yo no sé Qué bote era Y lo esquivé Así Y seguimos Otra vez Seguimos el camino Y un poquito más adelante Viene otro barco más Y por poco chocamos también Yo no sé Si era el TATN Me acuerdo Uno de ellos También Y yo Wow Yo le dije Pues mira Nosotros salimos A divertirnos Yo no voy a seguir A esos botes Que los botes Ya iban todos Para tierra Yo le dije Yo voy a seguir Por aquí Para afuera Porque En verdad No quiero entorpecerlos A ellos Y no quiero chocarle Con ninguno de ellos Pues seguimos Para afuera Para afuera Y el muchacho de Arroyo Que andaba con nosotros Nos dijo Mira Nosotros vamos Para allá Para aquella Y yo Ah pues olvídate de eso Yo para allá adentro No voy Yo me voy Para allá De un borde Para allá Oye Y así mismo Lo hicimos Nos salió Le hemos dado Un proazo A todos A esos botes A todos Pero a todos Que ni yo mismo Me lo creía Cuando Cuando venimos Bajando A la época Me recuerdo Que le pasamos Por él Al caballito Que le iban a ir Por favor Y me grita Primo Te quitaste Y yo no Te quitaste No La voy a estar Por allá arriba Tú sigue Por ahí Callate Yo voy En camino Y yo Sí Bueno A ver Nosotros Iban Bien Bien Delante Después Se me soltó Después Que pasamos De Arroyo Para abajo Para allá Se soltó La vela De atrás De la botabara Bien La escota Sí No La vela La vela Como tal Y se corrió Exacto Y se hizo Como Como un globito Un buche De un buche Dejó Dejó de trabajar La vela Y Seguimos Por ahí Para abajo Y Cuando Viramos De allá Para acá Ya yo estaba Descansado Sentado En esa cubierta Me estaba dando Hasta calambre Yo creo Diablo Diablo Pero Le di ¿Verdad? Le di Sería Muchachos Como es la cubierta Es como uno Estar sentado En el piso Tú sabes Claro Sí Pero Nosotros Ibanos Gozándonos La regata Por ahí Nosotros Ibanos Contentos Después Le doy La caña Al muchacho Que anda Conmigo Y nos Viramos Y A los Que enderezamos El bote Y le sacamos Un poco De agua Y Una bombita Nada más Que tenía En ese Pozo Del medio Hace como Dos drones De agua Eso Así Y Seguimos En camino Ya El a fuego Me acuerdo Que ya El a fuego Estaba En la parte Arriba De nosotros Y venían Duro Por ahí Para arriba Otra vez Si no me equivoco Ganaron ellos Pero fue una experiencia Bien buena Bien buena Bien buena Oye Saludos Nosotros Salimos a divertirnos Y por poco Ganamos Ah pues Bien Sí Saludos Mi querida hermana Amalia Que está por ahí Conectada Con nosotros Saludos Saludos No es fácil Vamos a ver Los comentarios A ver Que es lo que Tienen que decir Los muchachos Por ahí Hay un montón De comentarios Hay un montón Sí Un montón Aquí dice Así es Cristian Sal Salgazo Y polvillo Jaja El vale Dice Miguel Mi pana El vale De nuevo Dice Ese día Nos salsearon Bebo Dice Ese día Nos dieron Pela Fue buena Am Bebo De nuevo Dice Eso Si era Una pela Y su madre Jaja Cogió la boya De la diosa Y nosotros No habíamos Salido Del faro Y Amalia Dice Te amo On Jaja Jaja Eso Canto De Te amo También ¿Verdad? O sea Que tú Tú estabas Coyendo La boya De De la diosa Y ellos Estaban Por el faro Mi gente Oye Es una Pela y media Esto es lo que David Yo creo que Se llama El hermano De Miki Que me dice Usted Tú Pásate Por Arroyo Cuando tú Pásate Por Arroyo Ese bote Iba Más rápido Que una 22 Pienes El día El bote Estaba corriendo Bien El bote Estaba Lo que Como yo Me fui Por allá Fuera Pues Parece Corrí Corrí Con más Viento Corrí Con más Viento Por Fuera Si Ve Cuando yo Di un Bordo Para allá Adentro Entonces Cuando estoy Llegando A tierra Me cambia El viento Y me Tira Derechito Para la Boya Lo que Pasa Que Nosotros No Encontramos Un barco Más Abajo Nosotros Ibamos Siguiendo Un zombie Era El que Estaba Marcando La ruta Entonces Nos estaban Diciendo Que había Un callo Más Al frente Que Tuvéramos Cuidado Nosotros Le pasábamos Por el frente Dejábamos Que él Nos pasara Y volvíamos Al frente Otra vez Le dimos Como tres Vuelta A ese bote En círculo Le pasábamos Íbamos Atrás Volví Le pasábamos Nosotros Habíamos Olvidado Hasta La regata Nosotros Hablando Con Ese bote Como si Andáramos Paseando Me recuerdo También Pero Si En verdad El bote Había caído En el camino Bien 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 Y la velita Que yo estaba Usando Me la había Vendido Luis Sánchez Este Luis Valentín Ok Era una velita Que usaba El a fuego Si Si Era una velita Nueva Antes El a fuego Tenía como Dos o tres Cés de velas Déjame decirle Antes La fue Cuando yo Corría Luis Sánchez Tenía como Desde dos A tres Cés de velas De verdad El trabajo El trabajo El trabajo Que nosotros Pasábamos Para Con ese bote Porque como Yo le monté El El mástil De pesadilla Del pesadilla Era un mástil Más grande Entonces Yo le monté Las alcias Ya Que tenía atrás Y yo se las monté Al frente Pero las de atrás Ya no me sirvieron Me quedaron Pequeñas Entonces Cada vez Que iba a haber Una regata Nosotros empezamos Como una semana Antes Íbamos a la ferretería A comprar De esa De ese tensor Regular Era el que le ponían Sí Siempre teníamos Que estar bregando Subiendo el palo Otra vez Y bregando Y se terminaba La carrera Y ya estaba Hermosa Había que quitarla Para comprarle otra A la próxima regata Ah pues bien Nosotros corrimos Nosotros corrimos En la Jenny Que me recuerdo Que después De la De la regata De De Santa Isabel Pues Brisa El señor No sé Cuál Como se llama El señor Ese Pues nos invitó Nos invitó Para Para correr La Jenny Pero teníamos Que haber Tres Para abrir Categorías Me recuerdo Que el Genesis Siempre llegó Esas dos veces Pero entonces El maestro El maestro De De ¿Cómo es? De los contrincantes Pues me decía No Tranquilo Que ya mismo Viene por ahí El monjeloco El monjeloco Nunca llegó En esos dos años Consecutivos Pero nosotros Nos disfrutábamos La regata Al máximo Me recuerdo Que para la segunda Regata Nos tuvieron Que sacar De Palma Porque Entre el premio Nos dieron Una botella Grandísima De Grey Goose Ese Grey Goose Nosotros Nos bebimos Hasta la última Bota Con José Iván El del Genesis Y la tripulación De ellos Y el amigo Nos tuvieron Que sacar Y habían apagado Las luces Y ellos Habían llevado El equipo De música Estaban bajiendo Y mapeando Nos tuvieron Que botar De Palma Eso fue bien chévere Y me gustó Muchísimo Porque esas salidas También Hay gente Que no le gusta Pero a mi Me gustaron Esas salidas Con tiempo Son interesantes Cuando es por tiempo Es muy diferente Porque tú puedes Salir hasta último Y cuando llega La llegada Ves tu tiempo El que está En primer lugar Tú no sabes De verdad Es bien Es bien diferente Es bien diferente Cuando es por tiempo Porque Empieza a marcar Tu tiempo Desde que tú sales No desde que Ser el primero Es desde que tú sales En esa salida Es que te empieza A marcar tu tiempo Hasta la llegada Y ahí se va a buscar Quien hizo mejor el tiempo Ahí En esa Yo digo que En esa regata Así favorece Favorece Y no favorece Tú me entiendes Porque siempre Le hemos corrido Quien llegará primero Pues cuando es así Como se hace Tradicionalmente Acuérdate que La regata Empieza Antes de la regata Tú tienes que Buscar acomodarte Tienes que buscar Buscar un buen viento Para poder arrancar En esa salida No te puedes dormir Tienes que estar ahí Activo Pero cuando es Por el tiempo Te puedes echar El tiempo que tú quieras Para arrancar Ajá ¿Ves? Sí, exacto No, pero Yo te digo El tiempo El tiempo Para tú salir Para tú arrancar Y eso Sí, de la salida De la salida Ok De la salida Exacto El tiempo de la salida Así que Hay que estar bien débil Sí, de verdad Es emocionante Es emocionante Porque tú tienes que estar pendiente A muchas cosas ¿Sabes? Sí Pero no es una sola Las banderas Cuando te toca esto Ponerse de dos Y ves Son bien interesantes ¿Sabes? Cuando esos cursos son Prácticamente son bien marcados Profesionalmente Tú sabes Ajá Que está el circuito El circuito como tal Está bien bien marcado Que no es Adivinando El viento Ni nada O sea Esto está medido Eso así Es la cancha El área donde tú vas a correr Está medido Que es súper súper interesante Me encanta Después de eso Nos invitaron a Fajardo Corrimos la Challenger en Fajardo Que para por caballito Corrió con nosotros Ajá Pero Sí El Genesis Que el Genesis no llegó Y El monje loco También me dijeron Que se le había vaciado Una goma del carretón Y tampoco llegó Ajá Pero corrimos solos Y nos daban el break Fíjate de correrle solo Y nos Si nos daban el premio Como quiera Y nosotros nos disfrutábamos Los Los tres días de fiesta O sea Que tú fuiste ese día A A A vacilar Prácticamente A vaciar Sí A Nos encantaba Nosotros no perdíamos Una Nosotros íbamos a todos lados Desde que yo tuve a Don Cholito Yo creo que no me perdí Ninguna regata Yo corría un Macau También me recuerdo Que monté a la hermana mía Que no No tenía marinero Y hasta ella la monté Oye Y Don Cholito Ahora viene transformado O que Que tienes pensado Para Don Cholito Sí Fíjate Don Cholito No me gustaría Cambiarle mucho Pero si la cubierta De hacerle La tabañera Y un par de De hacerle Para correrle Unos más cómodos Pero A ver No me gustaría Cambiarlo mucho Dejarlo como Él es Ese botecito Así como está Si le cambias la cubierta Va a dar Buena pelea En los En los nativos Déjame decirte Yo me recuerdo Que yo me recuerdo En Mira En Palmas del Mar En la Hennigan Ajá Ahí nosotros Veníamos Veníamos bajando Y la La escota Se me soltó Y se trepó La Se trepó La La vela Allá arriba Y se fue De helado Y se llenó De agua Ya Viene una lancha Viene una lancha A ayudarnos Que acababan Que salir de Palmas A disfrutar La regata Y viene a ayudarnos Y nos tiró Un pedacito De soga Pero con el mismo Viaje Nos dio un alón Y la soga Pues ni la pudimos Amarrar La coja Se nos fue de las manos Entonces Ese barco Va a empopar Pero con la vela Allá arriba Trepada Y jarto De agua Y vienen de nuevo Y se me atraviesan Al de frente Y yo le digo Muévase Muévase Que no puedo parar No para Muévase Pero mira Nunca se movieron Y le metió Por un costado Aquella lancha Que le hice Le hice un roto Que cabía un carey El roto Que le hice yo A la lancha Y le dije No te puedo ir Y se fueron Y me recuerdo Que entramos Por el muelle De palma Para adentro Con pececitos Corriendo Por encima El bote El bote Iba Abajo Del agua Mira Para allá Eso fue Terminando La última La última Regata De De uno De esos Dos años No me recuerdo Que años Era para allá Viste Si le hice un roto Un roto Te digo Que cabía un carey Si le arreglas Esa cubierta No vas a tener Más ese problema Papi Eso va a ser El agua Entra y saliendo Por la parte de atrás Que sería chévere Yo quisiera Ese bote Ese bote Como yo le dije A papote Llevarlo Para que no quedara Tan abajo Ya que él le metió Yo no sé Cuántos pies Ahora mismo Tiene de palo Porque no se fue Para los másis Que tenía Tiene 27 10 Ok Para los másis Que tenía 27 de vela Yo le añadiría Por lo menos Un pie Pie y medio más Que tuviera la par Con todo Pero también Le añadiría Para no estar Debajo En el casco De ninguno Entiende Él ahora mismo Tiene seis pies De ancho Porque yo Conozco ese bote Ese bote Tiene seis Seis pies De ancho Seis pies De ancho Y tiene De espejo Es chiquito De espejo Tiene de espejo Como algunos Cuatro Pues eran Cuatro pies Y medio Por ahí Cuarenta y dos Pulgadas Algo así Era que tenía Él Como cuatro Pies Tiene Yo creo Sí Ajá Yo añadí Unos cinco De espejo Y le añadiría El pie Para que no se fuera De la misma Elora Que tienen Tú sabes Que es del mismo Ancho Y entonces Le hiciera la cubierta Yo le planteé Eso a Papote Papote Me dijo No déjalo Así como Los tradicionales Pero yo sé Que a Javier Le gusta correr Con el que venga Javier viene Los modificados Le pega Los modificados Tú sabes Cómo eres tú Javier El bote más finito De todos ellos Es el La fuego Si no Yo lo dejaría Así Pero A fuego más Está corriendo Con los modificados ¿Entiendes? Sí Sí Ah Sí Don Cholito Yo Cholito Me digo Que Pegárselo A fuego Yo sé Que tú vas A querer Pegárselo A fuego Y tú Necesitas Equipo Ese bote Nunca Tuvo Equipo Ese bote Estaba Navegando Así Pero Nunca Tuvo Equipo O sea Que ese bote Estaba corriendo Por ley Con un Un 40% Que ahora Si con más Equipo Le vas a sacar Más No tenía un travel Atrás Ese bote No tenía Nada Te digo Y las archas De atrás Que yo les ponía Yo iba a la ferretería A comprarla Antes de cargar Ay Mi madre Igual Que cuando Cholo Lo tenía Y el bote No tenía Equipo El bote Tenía Una cruceta Corta Tenía Estaba por debajo De todo el mundo Por eso te digo Que esos botes Todos navegan Ahora Montando el equipo Ya las cosas Cambian Ya Ya ahí se van Como dice el capitán Melo Los niños se van a separar De los hombres Porque ese bote No tenía Nada Prácticamente Nada Todo el equipo Que tenía Era todo Tú sabes Lo regenteado Ok Por eso Lo que te estoy diciendo Que hay muchos botes Que todavía Tú le metes Un poco de cariño Y esos botes Todos son buenos Todos esos botes De la playa en agua Todos esos botes Navegan muy bien Ok Por lo menos Y es como yo digo Gracias a estos botes Que son Modificados Los nativos Corren con ellos Van a tener la oportunidad De sacarle más camino A su bote Porque vas a tener Un bote mucho Más superior al tuyo Y tú vas a buscar La forma de restarlo Un poco ¿Ves? Sí, a ti mismo Y un bote con pozo Uno que no tiene pozo Si tú le sacas más camino Al tuyo Y le corre Ni muy cerca Ni muy lejos Te lo mantienes ahí Ni que te saca ni nada Sabe que tu bote Está corriendo O sea Eso es de ahí Sería cuestión de táctica Y Pues la cancha Los diferentes vientos Que a veces favorecen A uno A veces favorecen A otros Vamos a escuchar Los comentarios ahí Que hay dos o tres Chéveres por ahí El Vale dice Ese era el dúo Pinky y Celebro El Vale dice El nene de papá Fuego hizo Lo que sabe hacer Y sigue haciendo Hasta las yolas De ahora El Vale Mi amor El Vale Porque Porque el cerebro No celebraban Siempre El Vale Eso fue así Joey Pérez Dice Hey Saludos Y después pone Mucha fresa El Vale Ese romance Que hay Yo creo Que es de Valentín Porque le dijo Mi amor A ti puedes saber Yo no sé Isabel ¿Te acuerdas de la regata De restaurante El chumar Que vacilón Hasta en la tarima Espérate Ya no lo verán No veo en tan ancho Ni muchas popas Esas medidas son Desesperado El Vale El Vale No sé De la salida De la salida En el club Yo corría Con el nene mío Tenía seis años Y medio Nada más Lo que tenía Él Y de las últimas Cuatro regatas Que nosotros Regateamos En Kansas City Le ganamos Tres A todos los botes Ellos Y así era Por tiempo Porque como Fuerían Diferentes Categorías Pero Los Zombies Y otros tipos De barquitos Pues Sumaban los tiempos Y qué sé yo Las posiciones Esto Pero Le llegamos A ganar A todos O sea A todas las flotas Poquito a poco Lo fui ajustando El botecito Conociéndolo Y el nene Nene Era el poquero Y yo Trinca ahora Suelta Trinca Lo llevaba Loco Lo llevaba Bien loco ¿Verdad? Sí A veces Se ponía Bien serio Bien No te molestas Papá No estás Aprendiendo Ahora Pero Tranquilo Que quiero ganar No te muevas No te muevas Ay Yo me recuerdo Sí Sí ¿Qué hago Esto? Y Orlando Me iba dando Aconsejando Sí Y Y esto Y setea Y Ajunta a vela Con el timón Al medio Y esto Y lo otro Y ya Sí Hasta que Le ganamos Un día El nene Me dice Papá Vamos a ganar Por mamá Me dice Yo Bueno Yo te prometo Que vamos a ganar Que vamos a ganar Para mamá Sí Ya yo sabía Nos quedaba Como Como No sé ¿Cómo sabes? Que quedaba Una corta distancia Y ya la distancia Que yo le tenía Al segundo Eran como De cinco minutos Yo sabía Que yo sabía Que no íbamos A perder Pero se lo prometí Yo sí Vamos a ganar Con mamá Pero si Yo me curé Pero vas a tener Que traernos Para acá Para correr Nosotros Aquí Con esta gente De Tennessee Yo puedo Estar de foqueros Y de borda A mí me gustaría Yo fui a un lago Aquí el año pasado Tienen un club Pero no tienen Porque esos botecitos Esos botes Los hicieron En Missouri Se llaman Sweet 16 Y hay muchos De esos botes Allá Sí Aquí hay un montón Todo el año De esos botes Y A mí me gustaba El lago Me quedaba Como 10 12 minutos Algo así Del club Pero que Yo lo estoy preparando Ya estoy Esbregando Hoy le pinté Los aros Al carretón Estoy poniéndolos Ready Para ahora Cuando se vaya Este frío Ya seguir navegando Por ahí Siempre que pueda Ok Papi Yo peso un montón Papi Yo tenía casi 400 Por eso me dicen El Buda Ay bendito No diga el peso Porque no te invitan A correr No verá Sabiel Aquí hay unos botes Aquí hay unos botes Que son caros Bro No sé que le ven a esto No sé si tú lo has visto Que son como que Bien planos al frente Son parecidos A los Sunfish Pero son bien planos Oh sí Tienen un nombre Son mergers Algo Son mergers Son un tipo de mergers Papi Pero son caros Como esos botes Aquí Y aquí Hasta de 20 pies Sí Yo los he visto Papi Lo he visto como de 20 pies Y solamente lo corren Dos personas 18 pies Algo así Pero muchachos Aquí hacen muchas regatas De eso Y es de vela y fockel Sí Y navegan duro Sí Y es como un Sunfish Así de finito Como el Sunfish Así es eso Papi Pero corren Y bien bajito Sí Corren como es muchachos Sí Rápido Sí Aunque hay un montón Yo los he visto Dicen Ya entre manos Chacho Pero nada Ya en Puerto Rico Yo cuento Nosotros éramos los primeros Me acuerdo Nosotros éramos los primeros Que llegábamos a la playa Del día de la regata Y éramos los últimos Que salían Desde allá Yo me recuerdo Que a veces eran Las 3 de la mañana Y nosotros 3, 4 de la mañana Y nosotros todavía Por los negocios En Humacao Yo estaba viviendo En Humacao Todavía con el bote Pegado Mira para allá Mira este Manuel Rivera dice Saludos Capitán Peje Puerco Este Nael Sánchez dice Saludos Sabiel El gran Nael De Don Pablito Ah no Sí Ay se cuenta Regresan mi gente Sí Pero Pero Queremos mover Ese Don Cholito Estivado Mano A ver si por lo menos Yo le dije a Papote Que lo llevara Y lo dejara allí en casa Pero Papote me dijo Hay una lancha allí De Peter Hay que mover la lancha Para entonces Yo tener Cuando vaya a trabajar Con él Lo trabajo Y lo parqueo allí Y yo le dije Pues como sea O en casa de David Tu tío Yo le dije Y David En casa de David Hay muchas cosas Tiene muchas lanchas allí Y que se yo Lo que pasa Que el espacio Que tiene Papote Es donde está Haciendo el bote mío ¿Ves? Está hablando Por eso Papote ya Papote tiene como Cinco botes en la casa Oye Papote Está igual que Macandú ya Oíste Papote tiene una flota Yo estoy igual que Macandú Oye saludos a la mamá Y a la mamá Que siempre está pendiente También a nosotros Dominga ¿Verdad? Dominga que se llama Saludos Sí que está por ahí Creo que yo le di por ahí Con esta también Saludos Que siempre No se pierde el programa Nos gusta escucharnos ahí Sí Aquí Manuel Rivera dice Melje 28 Se llaman Esco 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 Y viste Son 28 pies Papá Sí papá Son grandes Y son finitos Te digo Aquí hay de diferentes Pietajes Diferentes categorías Y Papi Son una regata Que se dan súper rápida Parecen Parecen un longboard Ajá Y sin proa Porque lo que tienen Es plano Afronte Es lo que tiene Algo Por encima Papi Y te voy a decir más La mayoría De los capitanes La mayoría Son personas mayores Que van con sus nietos O con sus hijos O hijas A correr la regata Viste Para que tú veas Por aquí se meten Bastante Papi Se meten Bastante De la fiebre buena Mira Vamos a los comentarios Que se están poniendo buenos Los comentarios Aquí ahora Aquí papo Te dice ¿Cuándo vuelves a PR? Al bebo Dice Ay Gedeon Que salsa Te vamos a dar Con afueguito Como dice Payaso Tatín Jaja Héctor Correa Está por ahí Y papo Te dice Hacho Mami Me va a matar Le tengo Toda la casa llena La flota La flota Muchacho No y Papi Yo le dije Que lo dejar en casa Los pais míos Lo único que él tiene Que yo hablo Con la hermana mía Para ver Lo que hablan con Peter Para mover la lancha Para el lado Y el bote Se puede acomodar allí Se deja allí Cuando él vaya a trabajarlo Se va Se busca Y se trabaja Si se puede Parquear allí Yo hablo con mi primo Y con mi hermana Para que los dejen allí Entiende Si no El bote donde está Se puede trabajar Donde está el bote Se puede trabajar Si pero El bote Ya hermano Papote está limitado En los viajes Ah si Entiende Sería más Sería más Sería más Al lado de él Que Que de esto Y pues Manuel Rivera dice De ese bote Es la vela Que compramos Ah esa Esa era La vela Que tiene El veterano Ah ok ok Del Merger El 28 Esa es la vela Que ellos compraron Ah ok La vela que compraron Ahí es la del Merger No papi Que trabajan Trabajan Y te digo Que hay un montón Lo que pasa Que yo no he No me he metido Bien Entre ellos Básicamente Para estar hablando Con ellos Y que se yo Solamente yo Yo solamente a ver Sin apearme A la guagua Yo entro al club Y ellos te dejan A veces me apeo Para ver la rampa Cuando llegan de pescar Y que se yo Pero todavía Es la verdad Que no me he metido De lleno Que eso es lo que Voy a empezar a hacer Ya pronto Si Dios quiere y permite Hey cuidado Cuidado con lo que dice Tranquila Tranquila Ahí tienen que haber Muchas velas usadas De ellos Porque yo Ese club está activo Si papá Y ahí te digo Y de los botecitos Que tiene Sabiel También hay pales También Y lo más que hay Son los botellos Hay un montón Pero no Parecidos Que tú los busques Y tienen Son de Son otros Entiendes Pero son parecidos Si yo estaba hablando Con Sabiel Al principio Diciéndolo Para tratar de Hacernos de uno Por lo menos Yo me he que hacer de uno Y planear Una semana Y no con la familia Buscar algún sitio Que nos podíamos Reunir todos En un lago Que podríamos Echar esos botes Y regatear allí Y vacilar Por una semana Beber y vacilar Con los nenes Vamos a acampar Yo me encantaría Verte a ti Y a Cacunda En camping Oye Oye La última vez Tuve ¿Cuánto? Tuvo Una semana Borracho La semana Completa Que se nos llenó La caseta De agua Y él Durmiendo Más bien Que me levantaba Papá Desayunaba Bueno Llevé las cañas De pescar Llevé todo Ahí Con el suegro Chacho Nos olvidamos De eso Brother Entonces Aquí hay mucho sitio Lindo Buda Te digo Aquí abajo Yo estuve Yo estuve Yo fui a pescar La calle Maratón Buda Eso está terrible Yo quedé loco Con esa playa Tú sales a 30 millas 30 millas Está el Todo En la profundidad Es 4 5 11 pies Una cosa increíble Brother No Y Acá No Aquí no hay hondo Aquí no hay nada Y todo el pez Está metido ahí Mucho Mucha sierra Mucho De colorado Papi Aquí yo fui a un río Donde dice Donde dice la gerencia Yo fui a un río ¿Qué pasa? Tú veías la gente Que alquilaban Este Canoa Y Los flotadores Se tiraban río abajo Y yo decía Adiantre Pero que hay Pripa abajo Entonces yo decía ¿Y cómo suben esta gente? Papi Cuando me dio con chequear Es que hay una isla Por ahí Que el Río abajo Te lleva directamente Y ahí donde se pone El bembé Bueno ¿Entiendes? Ahí fue que yo le puse La isla de la maldición Porque ahí lo que tú ves Es ver Home Y mira Y eso es De verdad Coyeteo No Entonces ¿Qué pasa? Que eso fue para un 4 de julio ¿Verdad? 4 de julio Papi Al lado de nosotros Hay un terreno bien grande Que ahí había un Un concierto De bandas de rock Y todo Te digo Eso estaba demasiado Brother Pero Yo fui a acampar No había nadie Acedor mío Cuando me levanté El otro día Borracho Después del concierto Había un montón De casetas Al lado de la de nosotros Y yo ¿Por qué es esto? Papi Y así se fue eso allí Te llenó Y no me di cuenta Sí, mano Papi Nos levantamos A las 6 de la mañana Desayunamos Los nenes Y qué sé yo Preparamos las cañas Para irnos a pescar Y empezamos Y ese bebe Y bebe Y bebe El suegro se acostaba A dormir Pasando uno Y empezamos a levantar Para seguir las otras Papi Así estaba No, brother Imagínate Si te ha hecho Hasta el último día Que estaba en el río Hasta el último día Que cayó Un clase Guau Una tormenta Ajá Y se nos llenó La caseta de agua Y él nadando En la caseta Durmiendo Papi El agua metía adentro Y yo durmiendo Así El agua metía adentro De la caseta Y toda esta gente Metió en los carros Allá Papi Así Yo le dije a Sabiel Yo le dije a Sabiel Sabiel Bájate para acá Porque Aquí podemos navegar Aquí lo que vamos a ver Son cocodrilos Aquí en los lagos Porque los lagos son grandes Sí, ya, ya Sí, papá No tienes ni los cocodrilos Olvídate de eso Buda Ajá El marinero mío y yo Fuimos para Vieques Acampar en Don Cholito Ajá Él y yo solo Él y yo solo No diga Sí Dime unos cuantos bordos Por allí Para arriba Para Seiba Para arriba Y cuando salimos Directo a Vieques El marinero mío Me dice No mires para atrás No mires para atrás Sigue para adelante Y yo Vamos ¿Estás seguro? Sí Vamos para Vieques La esposa se había ido Con el nene ya Con el peri Con la guagua de Y entonces Nos estaban esperando Un camping Cruzamos Cruzamos Vieques Con un Con un Bien ventoso Bien ventoso Él en el Trapecio Yo aguantando La manga de la bomba Con el pie Y así Cruzamos Y hasta que llegamos Al campo Y nos recibieron Con muchos aplausos Un arroz con juelles Me recuerdo Y Ya Estuvimos como Cinco o seis días Por allá Y después bajamos de nuevo Que todo el mundo De la playa de negocios Bueno estos locos Se fueron para Vieques Y no han regresado Me acuerdo que el caballito Estaba aquí pescando Por allá afuera nos vio Dijo Ese tiene que ser el primo Va derecho a Vieques Y el dolcholito Bueno yo siempre digo Que por lo menos Los muchachos de la playa Echen esos barcos Por ahí para abajo Pueden echarlo de un barco Oye Sabiel 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 ¿Tú tienes conexión Con algún tipo de negocio Hotel Dueño de hotel Para hacer una regata En Vieques Para sacar a los muchachos De aquí Y llevarlos para allá Conozco muchísima gente allá Y estoy casi seguro Que Es que yo hablando Podría organizar algo Pero tendría que ir allá Y estar allá Sería chévere eso Una buena regata En Vieques Cuando yo vaya Cuando yo vaya de nuevo allá Pues Moverme Mientras de conseguir Un par de números Si no Ahí es donde mejor Es el mejor sitio En el sur de Vieques Si Te digo Pero pues si Yo conozco Bueno El que no me conoce A mí en Vieques También por lo menos No me ha visto No sabe quién yo soy Pero estaría Estaría chévere Para yo tener por lo menos Alguna excusa Y viajar hasta allá Para Vieques Directamente Un chulerí Y pasarla por allá Chévere Yo lo he soñado Cuando yo estaba Bregando con el pesadilla Yo pensaba Nada en eso Yo decía Esto se me va a dar De nuevo Traerle una regata Vieques Porque mi papá Me contaba De Que si se hacían Regatas en Vieques Y Que pasábamos bien O sea Ya tú ves La familia mía Son Nick Y Toda esta gente Primos de mi papá Que somos familia Que ellos siempre Han estado en En movimiento De la vela O sea Desde que Desde siempre Por decirlo así Y yo estaba Casi casi ya seguro Que Que se me iba a dar Una regata en Vieques O sea Yo teniendo ya El bote Y estando Y viviendo allá Pues Era mucho más fácil Entiendes Organizarla Estaría chévere De verdad Una buena regata en Vieques En un futuro Se puede hacer Y vacilar Vaya a todo el mundo Nos quedamos todos Nos quedamos todos A la orilla de la playa O Algo hacemos Es cuestión de estar Tres días Ahí mismo En Sonbey En Cate En la misma Esperanza Allí mismo Allí mismo Al lado de la playa Allí al lado del Mueve Seguro que sí Sí Allí mismo Empezar la regata En Aguavo Ya lo te imagina Había que Estar Para arriba Ya Entre Hermano Salía Salía Para pasar Ahí en el sur Cuando uno pasa Después de Punta arena Para arriba Ese tramo Un poco fuerte Pero Estaría chévere Una regata Para Vieques Y invitar También A A los de Fajal Que tienen Esos botes Grandes También Que se pueden Dar cita También Y tirarlos Por categoría Los pequeños Cuando nosotros Bajamos de Vieques El marinero Mío y yo Miguel Ángel Nosotros Nos echamos Creo que Dos horas Y veinticinco Minutos Nada más De Vieques Hasta en Aguavo En el Don Chalito Bajando Y eso es en Olsa Todo el tiempo ¿Verdad? Sí ¿Cómo? Subiendo Sí Saliendo de Aguavo Para allá Tiene que subir Olsando Es jolta Es jolta Con el popa Por ahí Para abajo Tacho Eso era para vacilar El popa De allá Para acá Y nosotros Y yo Yo miro Por debajo De la Por debajo De la vela ¿Verdad? Y le digo Y antes Ese remolcador Loco Y después La cadena Que se lleva Más el Más el remolque Y todo Yo le dije Yo no voy a esperar Que ese bote pase Yo le voy a pasar Por el frente Me dice Pero es loco Y yo sí Vélalo Y vélalo Y le puse la prueba Un poco más Para se iba Y le trinque Un poco la vela Y yo vamos a correr Un poco Y así Y yo le pasamos No le pasamos Sí, sí, dale Sigue que le pasamos Sigue que le pasamos Cuando le pasamos Por el frente A aquel remolcador Estaba el capitán Arriba Moviendo la cabeza Así Diciéndome Como que no Dice No Usted es tan loco Me imagino Que era lo que pasaba Nosotros le pasamos Como Bueno Bastante cerca Por el frente Al remolcador Dios Tú eres un peligro Entonces en la caña Tú eres un peligro Tú eres un peligro En la caña Entonces Ya estaba ready Ya estaba ready Ya estaba bien Ya pulido Ya Biantre hermano Yo le dije Muchacho Le di una trinca Y le dije Chequéame Chequéalo Como él va montado En el trapezo Porque Como iban los dos Nada más Tú sabes Yo chequéalo Chequéalo Muchacho Y sí Le pasamos Sí le pasamos Y le pasamos Pero el frente Al remolcador Mira vaya Bastante cerca Yo me imagino Que él se tuvo Que desviar El rumbo Un poquito Pero Nunca Nunca Yo no Cerillo Y nosotros Decía No Nosotros vamos A la vela Él nos tiene Que ceder el paso Decía yo ¿Viste? Dios Niño Pero fíjate Sería Sería Chevere Una buena regata No subiéndola Porque yo sé Que están Los remolcadores Y todo eso Puede ser Que molestemos Ese día Pero En Vieques Como tal Ya eso no está ahí Si no está el tiempo Esa es casualidad Pero estaría chévere Hacer Una regata De dos días Sábado y domingo Para uno Poderse ese weekend Allá Que hacen en el hotel Y vacilar En el romper Una queda bien buena También Pero un poquito Más fuerte El oleaje Ahí Yo te puse una cosa Yo nunca he ido A Vieques Yo nunca he ido A Vieques Viviendo en Puerto Rico Tampoco nunca fui Nunca he ido a Vieques He ido a Santoma Santa Cruz Isla Saba No sé si ustedes saben Lo que es Isla Saba En Saba Ajá Yo estaba allí Estaba allí Pues tío Por la compañía Que yo trabajaba De gas propano Pues nos enviaba allá Porque ellos tenían allá Las personas Que tenían las franquicias De ellos Y nosotros El servicio Se lo dábamos a ellos Y Lo que yo he visto De Santa Cruz Eso es otro Que yo le digo Para aquel tiempo La Isla del Diablo Porque allí La comida es carísima Mano Y Y A mí se hacían muchos eventos De carrera Por eso iba mucho turista Ahí Sí Pero papi Lo que es la cerveza Y todo lo demás Era barato ¿Entiendes? Cigarrillo, cerveza El servicio era barato Y la comida carísima Sí Yo le decía La Isla del Diablo Pero no Muchacho Me gustó Yo iba a jugar gallos Con mi papá Era para allá Y la pista de carrera De carro Y caballo Está todo junto ahí Era para allá Vamos a decir Que los comen aquí Manuel Rivera Y hay otro más pequeño Que usan Solo la mayor Sin foque Jorge René Canales Lagos Lagomarsini Espero que lo esté pronunciando Correcto Papos de Trinidad No sabe qué hacer Tiene Un caballo Chonguito Un montón De gallos Marruecos Que le regaló Naer Sánchez Y ahora está bregando Con bote Jorge René Canales Dice En Fajardo Hay unos cuantos Melges Melges Sí Manuel Rivera Si eso fue verdad Había una tempestad Yo subí en mi lancha Orlando Dice Marruecos Jaja Papote Dice Tengo una flota De barcos Para quitarle El trono A fuego Aunque con el guerrero Le quitaré Los numeritos De la tabla Y después Van a ir A las piedras Del malecón A llorar El vale Dice Vieques Me gustaría Esa experiencia Manuel Rivera Dice Dejo el bote En playa Mosquito Yo estaba En un camping Con la familia Y yo me recuerdo Que él estuvo Por allá Y me decía Mire Estoy viendo Que ese bote Está muy emprobado Me decía Que se le veía El timón Atrás Me recuerdo Que él me dijo Eso a mí Y era verdad Que tenía el lastre Muy al frente Yo me recuerdo Cuando yo La primera vez Que Cuando yo compré Don Solito Fuimos una regata En Fajardo Y me dio Unos amigos Mio Tampoco sabían De botes Tampoco Pero Fue esta gente No sé si fue Por Como Que Don Solito No fuera La amenaza Del día Me dijeron Me habían dado Me habían dado Creo que Siete barras Me habían dado Unas barras De más Me dijeron Métele Siete barras Y métele Cuatro sacos Llenos Hasta el muño De arena Oye Y como yo estoy Inexperto Eso mismo hice Yo lo que llevo Era un submarino Por allí Para abajo En la primera Vuelta Por Ay madre Sí Don Solito Estaba casi Bajo el agua Y más el agua Que se le Estaba metiendo Sí Legal Yo puedo empezar A hacer Un par de llamadas Y entonces Podemos hacer Un de estos Para recordar Fondos Para tratar de ayudar En cualquier cosa También Para los que vayan Para allá Por lo menos Por lo menos Comiles O cosas así Sería chévere Esa De la ciencia De la ciencia De marina De marina Y qué sé yo Ellos están De colectando Ok Es biólogo marino Biólogo Algo así No hace un descuento Para cuartos Si no Casetas de acampar Y acampar Todo el mundo Por eso Acampar Las cosas No están fáciles Pero allí No joden Con nadie Es la cosa Y entre los muchachos Siempre hay alguien Que cocina Que puede hacer Una comida Y qué sé yo Ahí El Vale Dijo Mira El Vale Dijo La diosa del mal Dará 150 Para ese evento En Vieque Porque la diosa del mal Es deporte Pero ahí está Ahí hay 150 Ya tenemos Los primeros 150 Oye Vale Tiene la tablita A veces escondida Si vale Está escondiendo La planta La tablita La tiene debajo De la cama Si Hay un número Ahí A fuego Número 1 Eso va a ser hasta Se ve media borrosa Súbela por ahí Súbela Súbela Sin miedo Pero fíjate Ahí vale Está dispuesto A aportar 150 Yo también puedo A aportar dinero Hacer alguien De los muchachos Oye Los que estamos Acá Los Estados Unidos Si podemos Ayudarlo Con lo que sea Ayudamos El truco Es que vaya Y cambiar de cancha Tú me entiendes Sito diferente Esto para traer El turismo Para ellos también Aquí todo el mundo Estaba ganando Tú me entiendes El truco El truco es hacer show O hacer regata Sería para historia De verdad Si muchachos Que podamos ir todos Que podamos ir todos Nosotros Eso es así Ahora eso sería Un buen encuentro De nosotros Con Con También 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 No te digo Se puede inventar Con cualquier cosita De verdad El truco es El truco es El truco es Seguir unido Eso es así Ese va a ser el truco Seguir unido Y para mí El límite Es el cielo Se puede hacer Cualquier cosa De verdad Mira Aquí dice Aquí dice Jorge René Le dice Yo tengo mucha familia En Vieques Te voy a conseguir Unos números De teléfono Yo sé que Le gustaría la idea Y vale Dice Pónganse en serio Y hablen de la tabla Cacundi Buda Pues mira Jorge René De verdad Te lo voy a agradecer De corazón Mi pana De verdad Si me consiguen El número Sabiel Jorge René De corazón Porque mientras más Negocios Consigamos Siempre y cuando Estén close Que estén cerca A esos negocios Que se hace una regata De dos días Para ellos ¿Entiendes? Y sería perfecto Dos regatas Sábado y domingo Para vacilar Ya será el domingo Una regata temprano En la mañana Para que ellos puedan bajar ¿Verdad? Ya en la tarde Con los botes Pero sería perfecto Manos De verdad Una buena regata Sería chévere Un fin de semana Inolvidable Para todos Que como Tacho Ahí yo voy a buscar Escusas Para salir de aquí Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Sí Seguro Mira Ahí dice Bebo dice Que él aporta Cien más Para regata De vieques Mira Pues vamos a hacerlo ¿Ves? ¿Qué se puede hacer? Cien más Yo aporto Cien pesitos más Si van en serio En eso Pronto voy a hacer Un Voy a tener un link Donde van a poder Donar ese dinero Para vieques Entonces ¿Ok? Y Nos comunicamos So ten pendiente A las páginas De Budi Cacunda Para Para esa regata De vieques Sí Ahora digo yo Hay que ir cuadrando Para Don Cholito Porque si Don Cholito No va para vieques Ninguno de ustedes Va para allá Ahí está Ahí está Que sí Ahí está Buscamos Donante Para Don Cholito Un buen doctor Un buen donante Ninguno de ustedes Va para allá Lo siento mucho Pero si no Pero Tarea perfecta De verdad Hablar con un negocio Si está dispuesto Pues entonces empezamos A Recopilar todo Buscar los fondos Para ayudar En todo esto Porque en realidad Sería perfecto Un par de categorías Allá De verdad Yo sé que se puede Y todo el mundo está Está bien positivo Y yo sé que Tengo fe Que lo vamos a lograr Eso así Y de verdad Y el que no Tenga para Acabarse un hotel Vamos a acampar Yo digo vamos Porque yo quiero ir Para allá también Yo no me creo Que dar Estas palabras Sabiel Habla con Sabiel Si él quiere bregar Con el bote Vamos a comprar Los paneles Él tiene que abrir Primero Porque acuérdate Que cuando él abre Y quita la cubierta Tú él no sabe Con qué bochincha Hay ahí más No, pero este bote Está bastante entero No, pero La cuestión es que Tú abres Y cuando abres Te encuentras con más cosas Es lo que Yo lo entiendo a él Él me dice Que para comprar Los paneles Y tener Todo a la mano Cosa de Que cuando te abres Con su bote Ya está tú ahí René Tengo tu número Si quieres quitarlo ya Para que después No voy a ver Un grasosito Y te vayan A A esto ¿Cómo es? A Hacerte broma Mira, Sabiel Yo tengo aquí Y gracias De verdad Te voy a estar llamando En estos días Sabiel Papo te dice Que mande Los chavos Para Don Cholito Ok, no Si, estaba esperando Pues, estaba esperando El día de hoy Para entonces ya Si acaso ya Mañana en adelante Me estaré comunicando Con ellos A ver quién quiere Meter mano Ahí está Desde ya ¿Viste? Desde ya A mí En verdad Sinceramente Me gustaría Por lo menos Por lo menos Que yo Prácticamente Todos los años Estoy viendo Puerto Rico En diciembre Que tú estés Ready Para la Copa La Amistad Ok Y de ahí Son unos cuantos meses Yo creo que hay tiempo De más Para Abregar con ellos Pero con esto De esta regata Esto no va a ser ahora Esto hay que planearlo Si Los que están aquí Que me están escuchando De todos los botes Si se pueden organizar Entre ustedes mismos Este Quién va a recibir esto Quién va a hacer esto Quién va a hacer lo otro Para que Todo esté organizado Y que Nada se vaya a salir Fuera de las manos Si no que esto es Para compartir Y esto es para todos Todos están Todos en general Todo bote Que tenga a ver A este general Y aquí dice Papote Pronto pronto Muy cercano Se llevará a cabo La reta Por el título De campeonato Venimos Con más info Atentos A Toma Budapé Y veleros nativos Típicos Ahora no te vengas A copiar Ahí viene Esto de Manuel Rivera Le dice Pongas en serio Pongas en serio Siervo Que después Él dice que él no se la pierde Manuel dice Yo voy Yo voy para esa Ni de nada Porque Después Todo el mundo Quiere lo mismo Hacer lo mismo Ya los espías están ahí Ya los espías están Nosotros los comentamos Y cuando vienen a ver Nos 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 pipotean Alante La cosa Hay que Por eso digo que Organizarnos Ajá Hay que organizarnos A ver quién se va a hacer cargo De esto Quién se va a hacer cargo De los otros Yo me puedo hacer cargo De hacer las llamadas Me voy a comunicar con Jorge R. Negra Y Empecé a hacer las llamadas Cuando me pasen los números Y yo me encargo Del link Para las donaciones Para ese Para esa Regata Ajá Ve Así podemos Planear el día Y todo ¿Verdad? Para que Así le da Se le da A saber Porque sé que va a arreglar Un bote Va 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 a gastar dinero Más dinero Vieron los viajes Y todo eso Tú me entiendes Para darle un Un break A lo que se recupere Un poco Para entonces Que venga la actividad Y se le da Perfectamente En Vieque Una o dos regatas Yo que hasta con una Estoy conforme De verdad De verdad que sí Así se encuentran todos De llegar a Vieque Y sacar un día Para regatear Desde bien temprano Hasta bien tarde Es la cosa Lo mínimo Tienen que ser Tres días allá El día de regreso Si esto se da Yo quiero llegar Por lo menos Un sábado Y regresarme Un miércoles Por lo menos Unos seis o siete días Por allá En el nombre de Jesús Eso se va a dar Sí Tú sabes Dios quiere hablar Porque Como yo digo Estamos aquí Hablando cosas locas Pero Tú sabes que Si empiezan Uno se las inventa Y yo soy como un nene chiquito Que cuando Estoy ahí Como que me enfoco En eso Y vamos a darle Para esto Y vamos a darle De verdad que sí Que sí Si se da Sería la perfecta Créeme Estoy seguro Que Manuel Que Manuel ya está a punto Ahora él dice Que no se lo pierde Diminito Negrón Dice Desfajarlo Había que ir por agua Bueno El que se quiere ir por agua Pues Ya ustedes Yo no me diré Ese truco De verdad Porque Mucho Mucho percance A veces Mejor montarlos En el fer Y sacar Y hacerle Si llegar allá Acomodarte Y qué sé yo Pero la transportación No está fácil Ahí tampoco Para ese Por eso Que se puede Hay que organizarnos Y es más Mira Hasta los botecitos Estos de Guardemar Que habían Sí ¿Qué se llama? También están invitados De control remoto También Que vayan Y se encitan Todo el mundo Ahí Ay papote Papote dice aquí Mira Ustedes Organicen Todo Y después Yo digo Que yo Lo hice Ay madre Dios mío René Jorge René Canal le dice Para esa regata Me voy a llevar Mi lancha Desfajarlo Había que Me he hecho Veinticinco Veinticinco Minutos Uy ¿Es una lancha O un avión? No sé Que lancha Lancha Es Pero Es algo bueno Jimito Negrón Dice Que le van a exigir Tablilla Y el flete Por Es por el tamaño Es por el tamaño Bueno Habría que ver Porque Por eso Yo digo Que organizarnos Porque se podría Sacar unos permisos ¿Ves? Sí Unos permisos De exhibición Por unos tres días Para agregar Para llevar Y traer El bote Creo que dan Permiso Por lo menos Aquí en Estados Unidos Y creo que en Puerto Rico Porque yo lo había hecho Te dan permiso Tú sabes Cuando tú no tienes Tablilla Ni 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 Malvete Te dan unos permisos Ahí De tres días Creo que es Este Pero sí El truco de esto Es informarnos Yo voy a buscar Información Si se puede hacer Los voy a dejar saber Y sería la perfecta Manos De verdad Sería la perfecta Y no es para vieques Porque De esto se trata Una reunión familiar Técnicamente Una reunión familiar Es la cosa ¿Cómo llamarlo así? La reunión familiar De veleros Nativos Como quieran Llamarle Hay que esperar A ver lo que pasa Con esta Con una vida Sí Primero que nada Hay propuestas Primero A llevar las regatas Primero Entonces organizale Eso es así Pero Como yo digo Como estamos Encerrados Sin hacer nada Yo puedo ir llamando Este Buscar información Las personas Por lo menos Allá en Vieques Cómo se hace el mambo Tú sabes Todo esto Vamos a ver Si se puede Entonces Conseguir el número De turismo El del turismo Es el que hace todo eso Es la cosa Un propietario De negocio Papote Te voy a dar la asignación De que te Asesores Con Con el líder Comunitario A ver si nos puede ayudar En esto ¿Verdad? También Yo sé que se puede lograr Porque tenemos un equipo Increíble Sí muchachos Yo digo que Para nosotros El límite Es el cielo Víjate de eso Ya tú vas a ver Que sí Bueno Mira ahora El alcalde El alcalde lo encuentra En el bar Plaza Mira para allá Ay madre Pero sí Podemos Podemos bregar Y hacer algo De verdad Eso sería la perfecta De verdad Yo espero Pero yo voy a empezar A buscar información Sobre esto Ya tengo el número De JorgeRN Canales Para llamarlo A ver si me pasa Unos numeritos Para ver Entonces ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y esto es para todos De verdad Esto es para todo el mundo Este Yo creo que sí Vamos a ver Para poder llegar De Nahuabo De Nahuabo A sábado De Nahuabo A sábado Salimos a Vique Y nos quedamos allá Salimos temprano Para Fajardo Domingo Ok Salimos temprano Para domingo Y Bajamos para Nahuabo Que está medio estinciado Que no sabe escribir A esta hora No sé Qué le pasa Apapote Hay que medicarlo Hay que medicarlo Manuel Rivera dice Si antes hacían regatas En Vique Para la fiesta ¿Por qué mis tíos Llevaban La Arcafali Ajá Y Nael Sánchez dice Ahora con estos botes sellados No No Podemos ir navegando Mira aquí Vale dice Bueno ya mi group Tiene 250 dólares Para El evento Eso está ya Coraje El juego Siempre En avanzada Viste que Aquí Tenemos regatas Y aquí Todo el mundo Ayudamos Que esto es Lo que yo quiero Mano Unidad Ayudarnos Ibamos para adelante Somos un equipo Todo el que quiera Echar los botes Allí en Agua Y salimos todos juntos Por ahí Con un par de lancha Y yo creo que sí Te digo Yo me llevé El Pesadilla Por el agua Y yo fui En Vieques En Don Cholito Fui y vine Por el agua Mira Nael Sánchez Dice Ahora con estos botes sellados Nos podemos ir navegando Oye también Son botes sellados Por eso Son mundos Coripayanos Si Tranquilito Echándose la mal por encima Tranquilo Coripayanos Si se puede Se puede hacer Déjame entonces yo Buscar información Entonces en estos días Para Para Ponerlo al tanto después De los updates Que se van dando Que habló en el programa De Tomahudi Cacunda Eso Así Que si Vamos para encima Que Nunca es tarde Para nada Mi gente La tabla yo creo Que está debajo De la cama Cacunda Lo puedo hacer Cacunda Lo puedo hacer Por favor Una vez Luis Valentín Sánchez No 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 Bueno Bueno Gente Ya Estamos a dos horas Ya Ya Llegó el fin Del último programa De la reta Que si El próximo martes Creo Que Estoy bregando Porque quiero traer A un cantante Que está Bien pegado En 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 la Florida Que si Pendiente Si Digo El El muchacho Es de Naguabo Por si acaso Es el hijo De Cacunda Que es tremendo Cantante Tremendo muchacho Y estoy en esa Para traerlo Para que está Un poquito Ajetreado Y estoy tratando De que me salga Un poco de tiempo Para que esté Con nosotros Y no se No se olviden En la historia Mela Porque fue que La otra vez Habían tirado Un comentario De Melo Oye Melo fue Que el quiso Relajar Con nosotros Y con los muchachos Que tenía al lado No fue que el quería Hablarle su historia Para eso es La entrevista Que le voy a hacer A Melo ¿Ve? Yo no soy persona Por ejemplo Si yo sé Que él tiene Una condición Y él está Súper alegre Yo no voy a estar Metiéndole por los ojos Diciéndole Tú estás así Así No me gusta Él es una persona Alegre Lo trato Normal Alegre Y vacilando Como a él le gusta Siempre Siempre Conmigo Con todos los del barro Siempre ha sido así Melo Siempre ha sido Un vacilón Para todo el mundo ¿Tú me entiendes? El mismo Siempre Es la cosa Por eso es cuando Alegre Y él le gusta estar así Eso no era una cosa seria Nosotros lo que estábamos Era en un vacilón Con él Y él la montó Se sentía bien Ese día Que Muchas veces Nos corrió A mí a Buda Porque lo llamaban O nos pichaba Era que estaba Bien malito No se sentía bien Una vez hablamos con él Y nos dimos Cómo se sentía Y da la casualidad Que lo llamamos Esa noche Y pum Apareció Melo Y hablando ¿Qué es lo que hay? ¿Tú me entiendes? Y bien alegre Y bien alegre Me sentía yo Es un sitio demasiado alegre Con nosotros ¿Entiendes? Eso es así Mira Yo sé que todo el mundo Grupo de Toma Buda Igual que ustedes Tenemos la audiencia prendida Eso es lo que me entiendes Un abrazo Un abrazo de verdad Lo que hacen también ¿Qué es lo que hacen? Si alguien ofendía En algún momento Pedir disculpas Yo me recuerdo Que hasta el Buda Cogió su agüita Porque Sí Recordarse Y trata bien ese hombre Que ese hombre es bueno Y yo Vámonos por ahí Gracias a Dios Pues La agüita fue Poca Pero unas gotitas Nada más Eso así Gracias Y somos una familia Vamos a terminar Con los comentarios Jimito Negrón Padilla Dice Los botes Si no cogen agua Se puede Voy a Puma Contra todo Papote dice Salida de Naguabo Sábado a las 10 de la mañana Hacia Vieque Y nos quedamos allá Luego salimos Hacia Fajardo Y bajamos para Naguabo Eso es para ti Cacunda El Luis Valentín Sánchez Vale dice Siguen así Con las tablas Que los veré Como las fresas Pónganse en serio Ciervo Manuel Rivera No La gobernadora Nos dio Hasta 12 En cuarentena Dos semanas Más Dos semanas Más Papote Dos semanas Más El bebo Necesitamos Dos semanas Más Bebo otra vez Dos semanas Más El vale Mi mujer Me bota Deja eso Manuel Rivera Puso un perrito triste Papote Puso carita De triste Arnaldo Llevo dos semanas Dieta Manuel Rivera Puso un emoji De tristeza Nael Sánchez Sabien Me llamas Cuando pueda Papote Está llorando No 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 Nosotros le dejamos Saber Como Si si No Vamos a Entrar Porque es que En verdad Yo tengo Tengo un Taller Tengo que Recuerde Taller Papá Tengo El patio Tengo que Pasar La Máquina Y hacerle Jardín Porque ahora Está más calientito Aquí Si Chacho Que ahora me van a ver Duro a mí Afuera Ahí Cuando vaya afuera Con la doña Vamos a sembrar Aquí Y cinco muchachos Y cinco muchachos Porque me llegaron Mis dos nietos Hoy Pues ya tú sabes Como estás tú aquí Tengo un Kindle aquí Un espacio Para la familia Y arrancamos Otra vez En el catorce Días Y ahí Entre Quién sabe Que a lo mejor Ellos vienen Y Y nos Nos dedican Una semana A nosotros Y regresan Ahora nos van a encerrar A nosotros Que ellos Nos Sí Ahora Ahora vamos Nosotros A tirarle a ellos Y mira Antes de irme Lo voy a dejar Aquí con Un intro Que me habían Hecho ese tiempo Que yo llevo Un tiempo Sin tirarlo Y hoy Como del último Programa De los catorce Días Y fue Bebo El que me dio El que nos Retó ¿Verdad? Tengo un intro Que se lo voy a dejar Ahí Y ya sabe ¿Qué dice Bebo ahí? Bebo dice Si no dan el programa Dos semanas más Me ahorco Con las piernas Y Manuel Rivera Dice Bloqueado Bueno Mi gente Ya tú sabes Se les quiere De gratis Pórtense en mal Pero cuídate bien Y será Hasta el martes Vamos a ver Si en martes Venimos otra vez A ver A ver Si viene O Jesus O viene Otra persona Esperemos a ver Vamos a estar Diciéndolo por ahí Quien es el que viene Aquí lo voy a ver Con el intro Primero Que tuvo Toda Buda Cuando Cuando Arnaldo Galarza Nos hizo ese intro Que todavía By the way Todavía estoy esperando El segundo Te Budica Condalife Si Pero mi gente Se les quiere De gratis Y ya saben Buenas noches Buenas noches A todos Gracias Gracias a todos Gracias a ti papá Siempre estamos hablando De la vela náutica De la policía Cinturones Y aquí Empezamos Comabuda PR Las otras emisores De vela nativa Que avance y la cierre Que la puerta la cierre Realizamos entrevistas Informaciones del evento Nos cambia el canal Todos los sábados Venimos con nuevos Entretenimientos Navegando en los ríos Y también en las playas Estamos sonando En Puerto Rico También allá En las islas Canarias En la vela nativa Y los debo lineando Les damos las gracias Siempre en sintonía Ustedes los sigo apoyando Esto es Toma PR Toma Puda PR Que avancen y cierren Las otras emisoras Que avancen y cierren